... Esta es la presentación de la Liga LFA Caliente.mx Bienvenidos a la semana 5 del equipo de Taudí Este es el equipo de visitante Tienes la opción Liga LFA Caliente.mx Temporada 2024 Bien aficionados al Fútbol Americano Profesional de México Sean ustedes bienvenidos a una semana más Acladas Profesional en nuestro país Semana número 5 La culminación de esta semana número 5 En la LFA Con este nuestro partido En donde los Reyes de Jalisco Están buscando su segunda victoria de la temporada Aquí en casa Recibiendo a un equipo que no conoce la derrota Desde hace más de un año El equipo de los Caudillos de Chihuahua La ceremonia protocolaria del volado Los Capitanes Ya estamos a punto del kick-off Reciban un cordial saludo Alberto García Alejandro Correa Estaremos con ustedes Llevándoles toda la emoción Desde este estadio Reyes Comude En la ciudad de Guadalajara ¿Cómo estás Beto? ¿Qué tal Alex? Qué gusto saludarte Y saludar por supuesto A toda la afición Que ya se conecta A este cierre de la semana 5 De la LFA Los Caudillos visitan El estadio Reyes Comude Para enfrentarse al equipo Tapatío Y estas dos escuadras Pues bueno Se encuentran con trayectorias distintas ¿No Alex? Los Caudillos Antes de la semana santa Que con una victoria resonante Le quitaron el invicto a los mexicas Obviamente el equipo de Chihuahua Para mantenerse invicto Me voy a incluir La verdad En aquellos que dudaban En el equipo de Chihuahua Después de las tres primeras semanas Pero con esa victoria Contra los mexicas Pues bueno Creo que no hay ninguna duda Y además Sumando el resultado De este jueves En el que los fundidores Pierden el invicto 41 a 20 Frente a los dinos Pues bueno Otra vez El equipo a vencer Es el equipo de Chihuahua Mientras que los Reyes Vienen de una derrota Justamente en casa Contra los regiomontanos Entonces Intentando recuperar La marca positiva En su casa Están con uno y uno En estos momentos Los tapatíos Así que un buen enfrentamiento Que tenemos Alex Muy buenas ofensivas Muy buenos corebacks Y muy buenos receptores Aunque lamentablemente Uno de los elementos Fundamentales de los Reyes Ya está fuera por lesión Pero habrá que estar Muy al pendiente De lo que son Ambos cuerpos de receptores Tanto en Caudíos Como en Reyes Sí, sin duda El equipo de De los Reyes De Jalisco Buscando Esa tan ansiada Segunda victoria De la temporada Para el coach Carlos Rosado Que no ha tenido Un buen inicio De campaña Y es que ya Pues comienza La cuenta regresiva ¿No? Porque si no siguen Presentándose las victorias Pues es muy probable Que puedan quedar fuera Esos equipos Que están Sin conocer la victoria Todavía en esta campaña El equipo de los jefes El equipo de los galgos Por ejemplo Y esos últimos boletos Entre los reyes Entre los reyes Los dinos Pues estarán ahí en disputa De ahí la trascendencia Para el coach Rosado Y su equipo El que puedan conseguir Una victoria En su casa Tal y como lo hicieron En la semana Número dos Cuando derrotaron Al conjunto De los Raptors 33 puntos A 17 Aquí arrancará La primera Hacer ofensiva Del equipo De los caudillos Una de las mejores Ofensivas Sin duda Un diferencial De más 44 En cuanto al diferencial De puntos generados Y puntos permitidos Con este inicio En el bunch Del lado derecho Con hombre en movimiento Se prepara Punta fuego Sobre la marcha El pase completo Para Christopher Bone McFarlane Para conseguir Una mínima ganancia Pero al final Lograron En esta primera jugada Poner en circulación El balón Y Jeremy Johnson Coreback número 6 Que viene de su mejor partido Y por mucho En esta temporada 20-24 De la LFA Caliente Cuatro pases De touchdown En esa victoria Contra los Mexicas Y sobre todo Fue cuando ya Más ritmos Se le empieza a ver Con su nuevo cuerpo De receptores Malik Stanley Rashad Steele Christopher Bone Christopher Bone Tuvo su primer touchdown En esa victoria Contra los Mexicas Malik Stanley En movimiento El pase Hace al lado Puesto Muy elevado El envío Buscaban de nueva cuenta A Christopher Bone El pase muy elevado Pero ahí atento En la labor Defensiva El córner Quintos Levonte Bates Haciendo el trabajo Y además Casi le queda Ahí la intercepción A el número 22 De los Reyes Un poquitito Muy adelante Pero de Andre Elliott Que tuvo una jugada Importante La defensiva En esa visita A los Mexicas Hace un par de semanas Hace un par de semanas Y bueno Enfocándonos En el coreback Si bien Jeremy Johnson Viene de su mejor Partido de la temporada Ya tiene 5 intercepciones Alex toda la temporada Regular pasada Tuvo 3 Entonces Si se ha notado Un poco El cambio De coordinación Defensiva De esta ofensiva Todo por el bote Porque ya no pudo Hacer nada Rodney Krull Para intentar La devolución Así es que vendrán Dentro de su propia Yarda 20 La primera serie ofensiva Del equipo de casa El conjunto De los Reyes De Jalisco Rodney Krull Y Devin Hextal Dos de los receptores Más importantes Por supuesto Jordan Shippey El corredor estelar Alcanzamos a ver En esta presentación Del roster Que el coreback Es Raúl Reyes Vamos a ver Si en efecto Esa es la decisión O si va a iniciar El americano Matt Vitale Los han estado Rotando En esta temporada Tienen números Muy similares Por la misma situación Así que Creo que si se trata De Raúl Reyes El mexicano Egresado De Borrego Semi Puma Seú Se queda con la titularidad Aquí en este partido Llegó este encuentro Con 529 yardas Acumuladas Para ser el número 6 De toda la LFA Entre los mariscales De campo Con 5 envíos De touchdown Y 3 intercepciones Raúl Reyes Suelta el rifle El pase completo Ahí está Shippy Para conseguir Casi 8 yardas En esta primera oportunidad Ahí en la tacleada El cuerpo de Receptor Perdón De linebackers De los caudillos Esta defensiva Que Obviamente Pues bueno Ocupando la mayor cantidad De puestos extranjeros Como lo vemos Christopher Gordon Pero estos mexicanos Jorge Revuelto Ya un estandarte Daniel Carrete En la rotación De la frontal Está Máximo González Octavio González Entonces Saben muy bien Sobre todo En la frontal A veces juegan Aquí están presentando 4 Pero cuando juegan Sus 3 frontales Hacen una muy buena rotación A lo largo del partido Una de las mejores defensas Que ya destacas Beto Que en promedio Permite 9 puntos Nada más Por partido Número 86 Número 86 A la ofensiva 5 yards De castigo Bueno pues se movió El ala cerrada Miles Wright Que hay que darle Más juego Este gigantón De 1.91 Tiene muy buenas habilidades Difícil de derribar Y es el hombre Que se movió Antes de que el balón Fuera centrado Eso que mencionabas Alex Antes de esta semana 5 Los caudillos Eran la mejor defensiva En puntos permitidos Y de todos modos Pues bueno Con que los fundidores Permitieron 41 En el jueves por la noche Van a seguir siendo A menos que bueno Los reyes hagan Una cosa de Medio centenar Así es El engaño de la jugada directa Después que pasa Esto El pase fue Hacia atrás Era un pase lateral Esto puede ser un safety Terminó por abandonar El balón dentro De la zona de anotación Y ya lo marcan Parece que ya lo marcan El pase no fue adelantado No fue hacia el frente Fue hacia atrás Entonces es un balón suelto Y al abandonar Dentro de la zona de anotación Termina siendo Un safety Parecía que ya lo habían marcado Daba esa impresión Sí, sí daba la impresión Sobre todo porque Los jugadores de caudillos Sí, ya están Sí, ya están Encaminándose a Para la patada Exactamente En equipos especiales Exactamente Sí, ya está entrando Justamente el equipo especial De los reyes Entonces, híjole Pues un inicio Terrible, ¿no? Porque Le regalas dos puntos Ok, solo son dos puntos Pero Completamente gratuito Caudillos no tuvo que hacer Nada en esta jugada Absolutamente nada Y ya tienen los primeros dos puntos Para ellos En este primer cuarto Ahí vamos a ver Si fue demasiado Tras el pase No, descaradamente atrás No hay ni siquiera espacio Para la duda De tal vez fue a la línea De scrimmage No No, ahí está Ya mira De manera oficial Los primeros dos puntos Para Caudillos Y que bueno Insisto, solo son dos puntos Pero pues Caudillos Los toma, ¿no? Gracias por este regalo Demasiado Demasiado amables En este recibimiento Aquí a Jalisco Aquí en Guadalajara Sí Sí, sí, sí Porque Absolutamente nada Caudillos ni siquiera Presionaron a Raúl Reyes Ni siquiera Tuvieron que recoger el balón Nada Como bien destacas No hicieron absolutamente nada Ya tienen dos puntos A favor Así es que la pizarra En este momento Ya se coloca Dos por cero Dos por cero A favor Del equipo De los Caudillos Y además Bueno, pues tendrá La oportunidad A la ofensiva Buenos movimientos Sigue Todavía Ahí en su intento Christopher Vaughn Vean ustedes Hasta dónde llevó Ahí a pesar de De que venía la persecución De los equipos especiales De los Reyes Tuvo una gran devolución Y van a tener Una estupenda posición De campo El equipo de Chihuahua Chris Vaughn Que la semana antes Por supuesto De las vacaciones Mencionábamos Ya tuvo su primer Touchdown de la temporada Y sobre todo Empezó a verse Tal vez como ese No quiero decir El sustituto de Johan Manigol El MVP de la temporada 20-23 Pero es ese receptor Con un poquito Menos de tamaño En comparación Con los gigantones Que son Stanley Y el resto del cuerpo De los receptores También Malik Stanley Y ahí se me fue El otro receptor Ahorita lo mencionamos Pero justamente Christopher Vaughn Tiene más velocidad Trepó una pantalla 40 yardas A las diagonales En la semana Contra Mexicas Entonces tal vez Tal vez ya empiezan A encontrar También esas piezas De su institución Del año pasado Darnell Puede ser otro de ellos De las piezas importantes Y aquí con la recepción Malik Edward Stanley Ya 273 yardas Acumuladas En esta campaña Para ser el receptor Número 4 De toda la LFA En cuanto a yardas Por la recepción Pero lo que tiene mejor Malik Stanley Son las yardas Que ha aportado Después de atrapar el balón Las yardas after catch 105 yardas Para ser el mejor De toda la LFA Sí Y vean ustedes Ya desde la yarda 26 Se prepara Jeremy Johnson Tiene toda la tarde Para lanzar Y ahora decide Ganar algunas yardas Tuvo que abandonar El terreno de juego A una yarda De la marca del primer Y es porque Todos estaban cubiertos Pero lo importante Para los caudillos Es que se van a quedar A una sola yarda Del primer 10 Y sí Como lo mencionabas Malik Stanley 1.90 100 kilos Rashad Darnard Steele 1.98 104 kilos O sea son Unas torres impresionantes Como receptores abiertos Chris Vaughn 1.80 Como tal No es tan compacto Como Mánigo Mánigo media Bueno mide 1.73 Que ahorita está regresando Patadas ahí en los Arlington Renegades De la UFL Y que lo está haciendo Bastante bien Alex Pero pues bueno O sea ya Intentando recuperar Esos roles De los tres receptores Que dejaron a caudillos En este 2024 Sí Christopher Vaughn En la devolución anterior Fueron 30 yardas En su devolución Y parece que la defensa Se cerró Y están cerrando También el puño Marcando el cuarto down Los defensivos de los Reyes Porque al parecer No le permitieron Cruzar el plano A Malik Edward Stanley Y así es Se quedó A yarda y media Cuarto down Momento de decisión Pero la decisión Ya se tomó Desde que creo que Mandaron la carrera anterior O sea creo que caudillo Sabía que era una situación De dos downs ¿Por qué? Porque están ya En la yarda 21 O sea esta serie Empezó en la yarda 29 En la yarda 30 Del otro lado Entonces era una situación De dos downs Y la conseguían En la carrera anterior Bueno pero de todos modos Van a ir por ella De manera descarada Bueno pues necesitan Yarda y media Jeremy Johnson Le entrega a su corredor Se cerró el hueco No va a llegar No cruzó el plano Así es que No hay conversión De cuarto down La defensa de los Reyes Hace un estupendo trabajo Allí encabezados Por Khalil Funye El hombre que también Aportó En su esfuerzo Altura y entrega Para cerrar Ese hueco fenomenal No pues darle todo el crédito A esta defensiva De los Reyes de Jalisco ¿Por qué? Porque empezaron a correr O sea ya con la espalda Contra la pared En la propia yarda 30 Después del regreso de Bon Y en tres jugadas Tiene que ser El equipo de los Caudillos Despachado Excelentes Estas últimas dos jugadas Caudillos no quiso sobrepensar Fueron por tierra Para ganar una yarda Es raro ver que le ganen La yarda A la línea ofensiva De los Caudillos Pero bien lo mencionabas Funye y compañía En la frontal De los Reyes Con una jugada Excepcional Para entonces Pues bueno Poner calma Después de esa jugada De safety Tan desastrosa Para los Reyes Pues bueno Ya tranquilos La defensiva está presente La defensiva está manifestándose Con una gran jugada En este primer cuarto El equipo de Caudillos Está desafiando Un foul personal Un bloqueo bajo De la cintura Bueno pues la indicación Del referee Héctor Arias Una marcación Una marcación De un probable Foul personal En la jugada anterior Que en caso de que Se verifique Y se corrobore Que existió Bueno le puede dar Un primer y des automático Al equipo de los Caudillos Recordar que esto sería Alex Amigos Uso del famoso Super Challenge Creo que ya es la tercera O cuarta Si no me equivoco Ocasión que lo vemos En esta temporada 2024 De la LFA Todos los coaches Tienen derecho A un desafío De un castigo De foul personal O de interferencia Ya sea ofensiva O defensiva Siempre y cuando Tengan sus tiempos fuera Obviamente Aquí pues los Caudillos Apenas estamos empezando El primer cuarto Y todavía tienen sus Tres tiempos fuera Entonces por cada mitad Cada equipo Tiene derecho A un Super Challenge Si pierde el Super Challenge Pues le cobran Un tiempo fuera Si gana Simplemente pues bueno Ya ganó la decisión Ya no gana nada más Entonces aquí Eso es lo que El Head Coach Federico Landeros Quiere revisar Ya vimos ahí Una repetición No se alcanzó A ver muy bien Si había ese bloqueo Debajo de la cintura Que está pidiendo Pero me gusta Que los coaches La verdad Hagan uso De este recurso Porque pues por eso está Para usarse O sea Ayer lo platicábamos En la transmisión De los Mexicas Y los Raptors Hubo una oportunidad En la que tal vez Creo que eran los Mexicas Pudieron haber mandado Su Super Challenge Pero Félix Buendía Ya no tenía tiempos fuera Entonces Le da una diferencia Ha tenido opiniones divididas En lo personal A mí Alex Pues me gusta Que los coaches lo usen Si ya está Pues úsalo Hay un recurso Y hay que usarlo Y eso también vuelve El partido más Más entretenido Aunque también Hay que reconocer Que los oficiales Tendrían que hacerlo Lo más ágil posible La toma de decisiones En la jugada anterior Destacábamos La labor De De Khalil Funge Para cerrar El hueco Del corredor Al igual que Miguel Ángel Aguilar Pasten Que ha tenido Un temporadón Sí El linebacker Número 10 De los Reyes Cerrando el hueco Para que no pudiera Pasar Denzel Strong Y provocar Ese Esa cuarta oportunidad Frustrada Para dar el cambio De balón Ya en teoría Tendría que Iniciar la ofensiva Del conjunto De los Reyes Lo cual Como ya destacabas Beto García Pues ayuda En caso de que Se concrete Este intercambio En la parte anímica Porque ya entregaste Dos puntos Después Los equipos especiales Tuvieron una buena devolución No permitiste puntos Al cerrarse bien La defensa Y entonces Eso es un triunfo Anímico Que le permite Al equipo de Jalisco Mantenerse En la pelea De lo contrario Si se revierte Esto Bueno pues vuelves A darle la oportunidad Al conjunto De los caudillos A la defensiva Bloqueó bajo la cintura Número 90 Oh pues si lo marcaron Entonces si lo marcan Se lo cobran A el Nose Manuel Mendoza Que es lo que Buscaban O sea justo A ver si tenemos La repetición otra vez Pues revienta por abajo Obviamente eso es Un foul personal El castigo es bloqueo Debajo de la cintura Sabemos que no está bloqueando Porque es un jugador defensivo Pero justamente revienta Debajo de la línea De scrimmage Y esa es La penalización Pues mira O sea insisto Creíamos que iba a ser Declinado Pero no O sea los caudillos El head coach Federico Landeros Hace uso De este recurso Y le funciona Entonces ya estábamos Hablando de La defensiva de los Reyes Con una muy buena Este jugada Para poner calma Y pues no Entonces los caudillos Aquí tienen Primero y 10 todavía Porque no están Dentro de la yarda 10 pero Pues situación inmejorable Para seguir extendiendo Esta tempranera ventaja Si se encuentra en la yarda 11 así es que 11 yardas Para el touchdown Viene la jugada Off tackle Intenta doblar La esquina Y Justin Lewis Que llegó a este partido Con 112 yardas Acumuladas Y un solo touchdown Para una ganancia De un par de yardas Cuando mucho Justin Lewis Que también tuvo Un juegazo La semana pasada Bueno Hace dos semanas La última jornada Contra los mexicas Había tenido un inicio De temporada Sumamente complicado Pero aquí terminó Con 80 yardas Y su primer touchdown De la temporada Justin Lewis Insisto Para mí Si fue muy impresionante Ver lo que caudillos Hizo al defender Su terreno Contra un equipo invicto En ese momento Como fue mexicas De la ciudad de México Si fue Hubo dos buenos corredores Hace dos semanas Antes de semana mayor Y Justin Lewis Fue uno de ellos Y del otro lado Fue Magida Alejandro Esparza Y mientras tanto Aquí se da el touchdown Por parte Del conjunto De los caudillos Y Justin Demetrius Lewis Está consiguiendo Su segundo touchdown De la campaña Y perfora Las diagonales De la defensa Del conjunto De los reyes Definitivamente Alex Creo que la jugada clave Es el super challenge Del head coach Federico Landeros O sea ya había sido Un tres y fuera Ya en cuarta oportunidad Habían detenido Los reyes Así parecía Pero entonces Con la revisión Se marca un foul personal En contra de la defensiva Le da primero y diez A los caudillos Y dos jugadas consecutivas Con Justin Lewis Timbra en las diagonales El corredor Número dos De Chihuahua Ya adelantando Y aquí el punto extra Para subirlos Por dos Dos posiciones Gracias al Regalo del safety En la primera serie Ofensiva de los reyes Héctor López es el pateador Ha fallado dos puntos extra En esta campaña Y hay que sumarle otro Más Había llegado Siete de nueve En sus intentos De punto adicional Bueno pues Se va a quedar Ahora con siete De diez intentos Pues marcador Extraño Desde que empezó Este partido Del dos por cero Pasamos ahora Al ocho Ocho por cero El super challenge Fue favorable El equipo de los caudillos Veterano oriundo Oriundo de Chihuahua Además regresado De las águilas de Chihuahua Pero si Si le ha costado trabajo Sobre todo en los puntos extras En el juego Contra Mexica Estuvo dos intentos Gol de campo seguidos Porque un castigo Inclusive los acercó Cinco yardas Y los dos Los falló Sí Va uno de cuatro Nada más O sea imagínense ustedes Veinticinco por ciento De efectividad En los goles de campo Pero mientras tanto Los caudillos Están ganando Ya ocho por cero Aquí viene Shippy Bien Rompen los planos Para llegar Poco más allá De la yarda Veinte En la veinticinco Fue derribado Y vendrá la ofensiva Del conjunto De los reyes Con el rey de reyes En la posición De corebag Raúl Reyes Nuncio Pues bueno Mira el safety A pesar de que Insisto Fue un regalito Por parte de los reyes De Jalisco Con el punto extra fallido Pues ya no tiene Mayores consecuencias Sigue siendo Una diferencia De una posesión Exactamente O sea para fines prácticos Este es una posesión Está empezando el partido Caudillos ha tenido Dos series Entonces pues bueno Todavía la calma Todavía mantener Este enfocado El script No lo han podido Desarrollar los reyes Porque apenas llevan Dos jugadas Entonces mantenerse Mantenerse fieles A los que estudiaron En esta semana De preparación Doble corredor Magí de Esparza Y Shippy Pero va profunda De la trayectoria De poste Tiene un receptor Se tarda una eternidad En bajar ese balón Pero que manera De volar De Jorge Luis Revuelto González Para desviar Este pase No Que clase de jugada De Jorge Revuelto El veterano Estelar safety De estos Caudillos de Chihuahua Porque parecía Alex que ya ibas A cantar un touchdown Larguísimo De reyes Con Devin Hextal Pero revuelto Con una jugada De nivel Atlético Impresionante Vuela por los aires De la Perla Tapatía Y logra Desviar Este balón Una jugada Impresionante De la defensiva La capacidad De reacción Como puede ajustar Y le mete De velocidad Y en el último recurso Tuvo que brincar De esa manera Para desviar Ese pase Que ya prácticamente Lo estaba esperando En el pecho Hextal Aquí viene Imagina Alejandro Esparce En la parte central Del campo Estará muy cerca De conseguir El primero y diez Me gusta Me gusta la agresividad Primero y diez Después del safety Después de una jugada Desastrosa Quieren pegar profundo Y después A pesar de que es un pase Incompleto Pues de todos modos Consiguen muy buenas Nueve yardas Es tercera oportunidad Y corto Me gusta esa agresividad Por parte del head coach Carlos Rosado Para iniciar este partido Desde la formación Escopeta Raúl Reyes Nuncio En movimiento Shippy De nueva cuenta Con Esparce Por poco Le arrebatan el balón Y en el segundo esfuerzo Y al estirar el cuerpo Da la impresión Que ha conseguido Mover las cadenas El corredor de los Reyes Suficiente Lo que tenía que conseguir Mahid Esparce Aquí también Uno de los veteranos Y sobre todo También No solo producto nacional Producto local Egresado de los borregos Guadalajara Mahid Esparza Consiguiendo El primero y diez 176 yardas Con las que llegaba Ya lo mencionabas Hace ratito A este partido De la semana cinco De hecho están Los dos mejores corredores De la semana previa A la semana santa Mahid Esparza En semana Número cuatro Consiguió 66 yardas Mientras que Justin Lewis Las 76 Que ya mencionabas Beto Pero lo mejor de Lewis Es que Fue el mejor promedio Casi siete yardas Por acarreo Pero aquí Mahid Esparza Demostrando también Porque Le está dando La pelea En el backfield A su compañero A Jordan Shippey Y antes de esta semana Cinco Los cuatro mejores corredores Timmy Whitfield De Mexicas Dedrick Parsons De fundidores Jordan Shippey De Los Reyes Y Sally Allie Ford De Los Mexicas Bueno El mejor Entre los corredores nacionales Mahid justamente Con esas Casi doscientas yardas Aquí ya tiene Cerca de treinta En este primer cuarto Como gemelo interno Miles Bright Del lado derecho El ala cerrada Número 86 Vamos a ver Si ahora lo buscan Se queda hacer labor de bloqueo Aunque no bloquea a nadie Shippey explota el hueco Supera medio campo Derribado a la yarda Cuarenta y nueve Del otro lado Pues apostando entonces Justo por la calma Justo por la calma Decía yo que me gustaba La agresividad Pero si saben identificar Por donde correrle A la frontal De tres De los caudillos Pues entonces Lo están explotando muy bien En estas últimas tres jugadas La serie empezó En la yarda veinte Y ya están cruzando El lado contrario De la yarda Cincuenta caudillos Su frontal de treinta Es muy Digamos La disimulan mucho Porque bajan a Daniel Carrete Como linebacker Y realmente funciona Como Nose Pero bueno En tres jugadas Que les ha funcionado Muy bien a los Reyes Ahora explotan Por el lado izquierdo Y otra ganancia De casi diez yardas De Mahid Esparza Muy buena rotación En las jugadas Distribuyendo todo el campo Del lado corto Del lado largo Del campo Con diferentes protagonistas Y explotando todo el libro De jugadas El coach Carlos Rosado Sí, rápidamente Ya entonces Dentro de la yarda Cuarenta yarda Treinta y nueve Vamos a ver entonces Cuáles son los ajustes En este momento Para caudillos Por supuesto Sabemos que Los caudillos Y lo hablamos Hace ratito Con la profundidad Que tienen en el roster Siempre es clave La segunda mitad Para ellos Pero bueno Aquí Muy buena primera Segunda serie Perdón Para el equipo tapatío Necesitan tan solo Una yarda Para seguir Con la ofensiva Y va a perder dos Si no es que más En su intento Gran trabajo de González En la defensa No permitirle nada A Mahid Esparza Octavio Noé González Chapa con el trabajo defensivo El MVP de Tazón México Seis Y es lo que mencionábamos Alex O sea cuando tienes A Octavio González Como un Ala defensiva De relevo Es un lujo O sea es una cosa Impresionante Octavio González No sé si es el mejor Jugador mexicano Actualmente en la LFA Ahí si no pudo hacer Absolutamente nada El tackle izquierdo De los Reyes Fernando Espinosa Simplemente lo domina Le gana El hueco interno Y así es como hace Perder yardas A este corredor Entonces Pues bueno Cuando tienes al 93 Como rotación Eso es algo que Le funciona muchísimo A los caudillos Tercera y dos Pero antes hubo silbatazos Previo a que el balón Fuera centrado Trazo de juego A la ofensiva Número ocho Bueno pues No tuvo la agilidad suficiente Raúl Reyes Nuncio De sacar el balón Antes de que se le agotara El cronómetro Así es que pasamos De una tercera y dos A una tercera Y complicada Siete yardas Por avanzar Diría tal vez Que es una situación Obvia de pase Para los Reyes Pero no lo sé O sea están corriendo Muy bien Dentro de los tacles Entonces tal vez Una jugada de draw Para justamente Mantener un poco Honestos Tanto a Octavio González Como a Máximo González Quienes alcanzamos a ver Como los alas defensivas De caudillos Entonces pues sí Y sobre todo Con las tres Cuatro jugadas anteriores Por tierra Que funcionaron muy bien Pues vamos a ver Con qué sacan los Reyes Bien Dos por uno en la formación El engaño Y el pase De rebote No llegó al destino Fue desviado ese pase Y no pudo hacer más Para quedarse con él Ronald Krul A pesar de que de rebote Daba la impresión De que podía Quedarse con el envío Pase incompleto Cuarto down Ernel Crosby ahí Con el desvío Del balón Y Pues bueno La decisión Para los Reyes Es despejar Todavía habrá que consultar Con el departamento De los analytics Mi Alex Pero ya están dentro De la yarda 50 Ella está dentro De la yarda 50 ¿Cuántas series Podrás tener Adentro de la yarda 50 Contra un equipo de caudillos? No lo sé Algunos dirán Que tal vez Esta decisión Es un poco conservadora Es temprano en el partido Es cierto Pero si le estás Moviendo bien la bola Bueno Este Aquí Los Reyes Sí Sabes Yo creo que el castigo Hizo que cambiara Sí Si siguiéramos en una cuarta Y dos Probablemente Se lo hubiesen jugado Patada elevadísima De muy pocas yardas Pero en el bote En contra Que tuvo que Tocarlo ahí El jugador de los equipos especiales Manuel Mendoza Para que no votara en contra Así es que han entregado Ya el valor Y vendrá la ofensiva Del equipo visitante A continuación Y retomando lo que decías Ese castigo es cinco yardas O sea Se siente como un castigo menor Pero no Es una realidad Que inclusive Si esa tercera oportunidad Y dos hubiera sido Un pase incompleto Estás en cuarta oportunidad Y corto Lo puedes tal vez Ponderar un poco más De todos modos El cambio de posición En el campo Con el despeje La patada no fue muy buena Sobre todo el bote También lleva del otro lado Terminó siendo de aproximadamente Unas veinticinco yardas Entonces bueno Todavía vemos a algunos coaches De la LFA Jugándola Bastante conservadora Contrario a algunos otros Que son sumamente agresivos Pero bueno Ya deben de cambiar de página Cuando vemos Como doblan esquinas Se corta hacia el centro Sigue todavía Buena carrera Tiene que llegar ahí De Bonnie Reed Para hacer el tacleo Porque ya estaba explotando Por la parte central Denzel Strong Una gran gran carrera De más de quince yardas Ahorita lo mencionábamos En el caso de Octavio González Y bueno Cuando tienes a Denzel Strong Como tu segundo corredor Eso es una cosa Pero bárbara Para el backfield De los caudillos Este número treinta y tres Con los reds De la Ciudad de México Fue uno de los mejores Corredores del año pasado Y aquí él ha sido El relevo A Justin Lewis Cuando lo tienes así de fresco Y cuando lo tienes Esperando recibir el balón De manera explosiva Casi treinta yardas Para meterse Cerca del medio campo En la yarda cuarenta y nueve La jugada de trampa Pero La ganancia será De un par de yardas Nada más Funge ahí Haciendo una muy buena lectura Sí porque penetra justamente El nose Eusanne Fonnie Y él es el que provoca Que entonces Denzel Strong No pueda seguir La cortina de bloqueo Y nada más Se queda con una yarda De ganancia Al momento que también Alcanzamos a ver Algunos de los elementos Defensivos De este equipo tapatío De Andre Elliott Kenton Bates Que son dos muy buenos Profundos para esta Defensiva De los Reyes Emmitt Gooden Un tipo muy físico Pero que a veces Juega un poquito Después del silbato Ya voló un pañuelo Y vamos a ver Porque detuvieron la jugada O sea detuvieron la jugada Y no No hubo down Jeremy Johnson Por eso se deshace Del balón Porque escuchó el silbato Pero Pues bueno Están deliberando Los oficiales Un primer cuarto Un tanto rápido Alex Ya estamos en la recta final Con este marcador O sea Escuchamos al oficial De ambos equipos Offside a la defensiva Y Paz intencionalmente Lanzado Número 6 Ando Castillo Se declina Se repite Segunda Me queda la duda Alex Porque si es Offside Pues es Es en el momento De centrarse el balón Pero Pues usualmente Se mata la jugada Y creo que es lo que hace Jeremy Johnson O sea Jeremy Johnson Lanza el balón Porque escucha Los silbatos Es correcto Si da la impresión De que el segundo castigo Era innecesario Marcarlo Exacto O sea Bueno eso es lo que Alegaría el coreback Al final Cuentas Pues bueno Termina siendo Nada para nadie Porque la jugada Se queda En el mismo lugar Segunda oportunidad Y 8 yardas Por delante Del balón ya colocado En territorio enemigo En el territorio Que defienden Los reyes Mientras tanto Explota el hueco Por la parte central Bien moviendo las piernas Denzel Devonte Strong Para una ganancia De 7 yardas 3 acarreos 38 yardas Lo que tiene Ya en este primer Explosivo Cuarto para Denzel Strong Le dan descanso Obviamente Justin Lewis fue el autor Del touchdown En esa serie Consecuencia Del safety Y de un gran regreso De kick off Para los caudillos Importante Tercera oportunidad De corto Ya los reyes Demostraron Por lo menos Una vez Que pueden Detener a esta Ganar la yarda Situación de ganar la yarda Contra esta línea ofensiva De caudillos 3 por 1 en la formación Van con Justin Lewis Para ganar esa yarda Y lo ha logrado Así es que A mover las cadenas Primero y 10 Para el equipo De los caudillos Crédito a Lewis Porque el primer contacto Vamos a ver la repetición Quien es el hombre Que llega ahí Por parte del equipo De los reyes Creo que era Jorge Licea El lineero defensivo Pero en ese primer contacto Si lo habían Detenido detrás De la línea Del primero y 10 Pero hace ese giro Segundo esfuerzo Adelanto Otras dos yardas Para mantener viva La serie de Chihuahua Demasiado colchón Tenían los receptores Con relación a los corners Del lado izquierdo Los gemelos Que estaban saliendo De ese lado Al final Era una jugada Por tierra Con Justin Lewis En la parte central Ahorita lo veíamos Y lo comentábamos Emmett Guren En esa jugada De los dos castigos Que terminó siendo Nada para nadie Pues bueno Guren llega Y remata El receptor De caudillos Ya no marcaron nada O sea Me parece inteligente Pero por eso Lo mencionaba O sea El número 55 De los reyes Le gusta jugar al límite Del silbato A veces le sale A veces no Mientras tanto Aquí extiende la jugada Johnson Vean ustedes Todo el espacio Que tiene Ningún jersey De color azul Rey Llegó para presionar En la recepción Al jugador De los caudillos Malik Stalin Sé que es una trayectoria corta Era simplemente Un shallow Una trayectoria De cinco yardas Pero de repente Si lo vivimos En el juego Contra mexicas Como un hombre Tan grande Como un hombre Un hombre De uno Noventa y uno Y cien kilos Puede estar tan solo Es enorme Es enorme Es muy difícil No verlo dentro del campo Obviamente los reyes Dándole el respeto Al juego profundo Aquí ocupan A su receptor A uno de sus receptores Estelares Para una trayectoria corta Que termina siendo De ganancia Hasta la yarda Dieciséis El pase Hacia el lado izquierdo De nueva cuenta Con el hombre Que ha movido el balón A placer Malik Stanley Para meterse dentro De la yarda Diez tiempo dentro Dice el oficial Así es que ya están amenazando Tocando la puerta Cuando estamos llegando Ya al final De los primeros 15 minutos De acción Ha terminado Ha terminado el primer cuarto De nuestro partido Y está la amenaza De un posible touchdown Vamos a escuchar Si es que así lo marca También el referee Héctor Arias La culminación Del primer cuarto Bien, ahí la repetición Así es que iniciará El segundo periodo Del otro lado Del terreno de juego Con ocho yardas Para conseguir A ocho yardas Del touchdown Hacemos una rápida pausa Y después regresamos Con las acciones Y el inicio Del segundo cuarto Los caudillos Nos protegemos Con Medimex La primera póliza Con cero deducible Y cero coaseguro Protege con Medimex Termochiza Patrocinador de los caudillos De Chihuahua Con más de 30 años De experiencia Nos mantenemos En la preferencia Y el gusto De nuestros clientes Tu mejor aliado En aislamientos térmicos Para tuberías Equipos y construcción Termochiza Acompañando a los caudillos De Chihuahua A construir el camino Rumbo al campeonato Secor Seguridad corporativa Los profesionales En seguridad En todo México Búscanos en redes sociales Y cuida lo que más quieres La más alta tecnología A tu servicio Más de 20 años De experiencia Nos respaldan Secor Seguridad corporativa Esta será la jugada En caliente.mx Abrímosla Elige la apuesta Baby Caliente.mx Jugamos por más Más acción Elige la apuesta Eligerու Claro Bien, a punto de comenzar ya el segundo periodo, se prepara el equipo de los caudillos Ya desde la yarda 8 del territorio que defienden los reyes, la entrega directa con Luis Sigue moviendo las piernas y al parecer fue derribado a menos de media yarda de la zona de anotación Le quieren dar su segundo touchdown a Justin Lewis, pero por lo mientras va a ser primera oportunidad y gol para caudillos Y van a sacar la jugada sin reunión, nuevamente es ganar la yarda, ya ganaron en esta serie anteriormente Así que aquí simplemente un empujón detrás de su centro estelar, Carlos Mercado Justin Lewis a la diestra del coreback y Denzel Strong, chocaron ahí Una, no sé, una carambola ahí entre los propios jugadores del backfield de los caudillos ¿Sabes qué fue? Jeremy Johnson identificó que pues bueno, entraba el ala defensiva, el linebacker Gooden Se quiso quedar el balón, pero se resbaló, se resbaló O sea, si se quedaba el balón y lanzaba Denzel Strong, entraba caminando al touchdown Pero el coreback se resbaló, entonces tuvo problemas para mantenerse arriba Y ya el pase salió completamente accidentado Pero una yarda, lo que mencionamos, una yarda para ambos equipos O sea, es el drill básico del fútbol americano, Alex, ganar la yarda aquí, ofensa y defensa La yarda extra, la yarda difícil Le acompañan los dos corredores La entrega es con Strong, sin problemas, está dentro Denzel Devonter Strong consigue perforar las diagonales Seis puntos más a la cuenta del equipo de Chihuahua Pues ahí está, entonces la dupla de miedo en este backfield de los caudillos Y que realmente, pues bueno, ¿qué no es de miedo en esta ofensiva de Chihuahua? Después sobre todo de esa exhibición tan impresionante En la que ya se vio asentado el ritmo ofensivo contra los mexicas Aquí iniciando segunda jugada, tercera jugada de este segundo cuarto Y ya los caudillos creciendo a una ventaja de dos posesiones Tiene sencillo del lado izquierdo, viene inclusive Justin Lewis O sea, el corredor que es el halfback titular de esta ofensiva Él sale en el bloqueo y él es el principal lead blocker Para que pueda entrar Denzel Strong sin problemas Entonces, eso habla también de cómo no hay egoísmos en este backfield A quien le toque bloquear, lo va a hacer Bueno, y aquí hablando de bloqueos, hubo una patada bloqueada Así es que nos vamos a ir sin otro punto extra a la cuenta Cuidado, el jugador de caudillos no tiene casco Y está con el casco del rival ahí en la frente Peligroso Pero el punto extra fue bloqueado Mario Jordi Fraile es el hombre Que terminó sin casco La patada bloqueada a Héctor López Marcos Y después vamos a ver en qué momento pierde el casco Y terminó el jugador defensivo, más bien el jugador de los reyes Encima del jugador de los caudillos Pero sin el casco y lo estaba presionando con la barra, el rostro Hemos hablado mucho de, bueno, hablamos hace rato De las, pues sí, de la cuestión de los puntos extra y goles de campo Que le ha costado trabajo a López Pero aquí sí entró Franco El defensivo de los reyes Fonje, si no me equivoco fue el 99 Que pues entró Franco, entró sin ninguna resistencia Resistencia por parte de los bloqueadores Y por eso termina bloqueando este punto extra Entonces áreas ahí sí que son de detalle para los caudillos Sabemos que no han perdido desde que llegaron a la LFA Pero tampoco es un equipo perfecto En puntos extra y en general en los equipos especiales En las patadas es donde han tenido todavía trabajo que hacer Y mira que se da el lujo el equipo de los caudillos de tener dos pateadores Un pateador de salida y el pateador de puntos extra Ya se cortó hacia el centro, se va a escapar Shippy Hasta el otro lado, 25, a la 20, a la 10 Touchdown, devolución de kickoff por parte de Jordan Shippy Y esto ya se puso interesante Qué clase de explosividad señoras y señores de Jordan Shippy Simplemente agarrando la banda derecha Cortando al centro del campo Y ahí pura velocidad Pura velocidad Se llevó el número 38 a todos los caudillos El castigo es declinado El resultado es una notación Sí, castigo en contra de los caudillos Así que es declinado Y se van a quedar con ese regreso espectacular Recibe el balón desde la yarda Uno Y se va 100 yardas al otro lado También excelente el bloqueo Alcanzamos a ver ahí del número 40 Víctor Camacho, linebacker Que sume a su defensivo Por ahí pasa Shippy ya completamente sin ser tocado Y una jugada espectacular Y lo estábamos hablando Alex Los equipos especiales Ya van dos puntos extras Que caudillos no logra concretar Y aquí los reyes explotan En la jugada del kickoff Para ponerse en el marcador Y ponerse nuevamente a una posesión de diferencia Bueno, se movió alguien en la línea Y mira que también los reyes han tenido dificultades Con su pateador Que fue tomado en el pasado draft Con Brandon Cervantes Beristain Han hecho un ajuste Ahora quien va a patear no es Beristain Sí, no, es Enrique Jenny Trajeron ya de regreso a este veterano Ya estaba desde el año pasado Y creo que estuvo trabajando Pues fuera de México En el fútbol Si no me equivoco en Canadá Así es que el zurdo Jenny Le da el punto extra Ahí está Pues efectivo Y esto ya se puso muy interesante Una sola posesión De nueva cuenta la diferencia En nuestro partido Y todo como consecuencia De esa devolución De casi 100 yardas De Jordan Shippey En la patada de salida Que le da los primeros puntos Al equipo de los reyes Aquí ante su público Importante Y por eso los coaches Pregonan que los equipos especiales Son un tercio Del fútbol americano Aquí los reyes Habían movido bien la bola En esa primera serie Se estancaron adelante La yarda 40 Y Caudillos Pues bueno Había capitalizado Las dos series Que se le habían presentado Y sobre todo Esa primera Con un campo bastante corto La anterior Recorrieron muy bien por tierra Con Denzel Strong Y terminó Justin Lewis En las diagonales Pero pues bueno Aquí una jugada Una explosividad Por parte de Jordan Shippey Y están de regreso Bueno no Más bien no de regreso Están en el marcador Para iniciar este segundo cuarto Se están metiendo en el partido Porque Habían movido bien el balón En la anterior serie Antes de que finalizara El primer cuarto Buenas jugadas por tierra Con Esparza También con Shippey Porque Pues siendo honestos No hemos visto todavía A un Devin Hextal Con una recepción No hemos visto a Miles Wright Miren la ala cerrada Con una recepción todavía Así es que tiene todavía Muchas armas a la ofensiva El conjunto del coach Rosado Para explotarlas En este segundo cuarto Y en la segunda mitad Ahí está Enrique Yeni Demostrando esa potencia Como pateador No solo siendo bueno En el gol de campo Sino también Aventándola a la profundidad En este Kickoff Interesante aquí Y cuál va a ser La respuesta Por parte de Caudillos Porque corrieron Muy bien la bola La serie pasada Corrieron muy bien la bola Lo combinaron también Por supuesto Con el juego aéreo Malik Stanley Tuvo ahí dos recepciones Importantes Para ya meterse Dentro de la yarda Diez Pero Pues con toda calma Caudillos está teniendo Mucha eficiencia En su ofensiva En este ya Segundo cuarto Bueno pues Abre así la ofensiva Con doble gemelo Desde la formación Escopeta Jugada directa Termina Volando ahí Medio giro En el aire Por parte de Justin Demetrius Luis Pero Consigue más de cinco yardas En este primer down Caleb Becerra La imbaker número nueve Ahí evitando Que fuera Mayor la ganancia Por parte de Luis Quiso saltarlo Pero Tacleó abajo Simplemente para Traerlo Al terreno de juego Al corredor explosivo Ya Con un touchdown Luis Fueron casi cinco Fueron cuatro yardas En su carrera Para Justin Luis Por ahí hubo Un sujetando Que no marcaron Los oficiales En la línea Bueno pues Estaba bueno El ambiente ahí Con Amanda Baila con la banda Pero Pues Hay que respetar Las jugadas Sí 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 tienen la indicación De los segundos antes Entonces Inclusive Sabes qué Yo creo que tal vez vino De la banda de caudillos Sí Y o sea Con debida razón El pase rápido Se patinó El receptor Ya no pudo hacer nada Tampoco El defensivo Para reaccionar ahí DeAndra Elliott Se patinó El probable receptor Era una jugada ya De diseño En donde de inmediato Esperaba que Johnson Esperaba que su receptor Hiciera la escuadra Hacia afuera Ahí iba el balón Y lamentablemente Terminó cayendo Ha sido un tema Alex La semana antes De Semana Santa Justamente Una intercepción Que lanza Shelton Epler Que hasta ese momento Estaba jugando Absoluta lumbre Fue porque su receptor Justamente se resbala Y la logra recuperar El defensivo De los Reyes Entonces pues bueno Aquí costándole trabajo A Rashard Steele Acostumbrarse a este campo De los Reyes Comude Sí El estadio Reyes Comude Sobre la marcha Ligeramente atrasado Pero lo resuelve muy bien Ajusta muy bien En la recepción Malik Stanley Para hacer primero El pase completo Y después ganar yardas Aunque sea nadando También Pero consigue Las yardas adicionales Suficiente ahí Marca Malik Stanley Para mover las cadenas Fuerte el contacto También nuevamente De Caleb Becerra Porque a pesar De la diferencia De tamaño Con este receptor También con DeAndre Elliot Pum Ahí los dos lo contactan Pero pues bueno Ya Stanley Ya estaba Una yarda adelante Del primero y diez Manteniendo viva Esta serie ofensiva Bien 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 La jugada Y También Entregando Ahí el físico Aparece Uno de los mejores Tacleadores De esta campaña Como lo es Damien Starling Williams El exjugador De los Reds Para hacer el tacleo Sobre el corredor De los caudillos Starling Starling llegó Como Segundo Mejor tacleador Hasta El inicio De esta semana Número cinco Con treinta y tres Tacleos Tercer down Y cinco yardas Por avanzar Dos por uno En la formación La entrega directa Van a perder Yardas Bien Ahí estaban Entre otros Wesley También estaba Fonje Que manera De los frontales Defensivos De los reyes De trabajar De quitarse A sus hombres De responsabilidad Y cerrar del hueco Al corredor De los caudillos Para hacerle perder Yardas Vamos a investigar Quien es este 98 Porque ya van dos jugadas Vamos Ya van dos jugadas Vamos a buscar La actualización Del roster Pero ya van dos jugadas Que este número 98 Está generando Importantes detenciones Detrás De la línea De scrimmage Aquí lo convierte En una Tercera oportunidad Muy interesante Porque ya es Situación de largo yardaje Estaban en media En zona media Con segunda oportunidad Y cinco Pero bueno Esa taclea detrás De la línea de scrimmage Lo convierte ya En una situación Más vertical Para caudillos Jeremy Johnson Desde la formación Escopeta Está esperando Flota su pase Va profundo Tiene un hombre Yo creo que el pase Iba bien lanzado Me da la impresión De que bajó Las revoluciones En su intento De trayectoria Malik Stanley Que de haber corrido A máxima la trayectoria Hubiese sido un touchdown Si yo creo que hubo Este No quiero decir Una confusión Pero tal vez Si creyó Que iba a ser Con el receptor Que estaba en la trayectoria Un poco más corta Cinco yardas de castigo Primer dado automático Bueno pues la primera oportunidad En su propia yarda 42 Después de esta cortesía Y recibir el regalo De otro primer y diez La entrega directa Por poco Y le roban el balón Ahí a Justin Lewis Entre otros Haciendo el trabajo defensivo Damon Sterling Williams También en el tacleo Pandilla Saúl Sánchez La ala defensiva Llegando Del lado izquierdo Viendo También Bastante acción Jugadores Mexicanos Sobre todo En la caja defensiva Sobre todo En la frontal Y en los linebackers De estos Reyes de Jalisco Bueno solicitado Tiempo En el terreno De juego El coreback Jeremy Lamar Jensen Para reflexionar Mucho mejor En la jugada Que van a mandar A continuación En segundo down Nueve minutos En este segundo cuarto Se ha ido Bastante rápido Este partido Es una realidad Ya que Pues bueno Hemos tenido Jugadas explosivas Por supuesto La más importante El regreso de touchdown De cien yardas De Jordan Shippey Pero la ofensiva De los caudillos Es un tanto Diferente A lo que hacían El año pasado Alex ¿Por qué? Porque ahorita Son un poquito Más metódicos El año pasado No era común Digo No era fuera De lo común Ver un rápido Dentro Que se subía 70 yardas Yuvan Mánigo A las diagonales Aquí por ejemplo En este estadio Bueno en este estado Todavía no en este estadio Pero en esta visita A los Reyes De Jalisco Una jugada De Mánigo Que también Se trepó Como 60 yardas A las diagonales No solo era Mánigo Emanuel Harris También era Un tipo En el que Jeremy Johnson Confiaba ciegamente Con los rectos Entonces Ahorita son un poco Más metódicos Y no porque No intenten ser profundos Lo acabamos de ver Hace dos jugadas Intentaron ir A la profundidad Con Mike Stanley Sino de que Todavía les falta Terminar de conectar En la profundidad Pero entonces Pues bueno Tienen la capacidad De voltearse Con sus corredores Con Strong Con Justin Lewis Fernando Mejía Que es el tercer corredor Entonces Son un poquito Más metódicos Trayectorias Un poco más cortas Y por eso Creo que También abona Que el partido Se está yendo Bastante rápido Y no solo es ahorita Sino pues Toda la temporada Así se ha manejado El equipo de Chihuahua Una tarde soleada Abandonar el terreno A las cadenas Vemos por primera vez En el campo A Fernando Mejía Número 28 Si vamos a A esperar A que le entreguen El balón Si es que así sucede Al corredor Fernando Daniel Mejía Ex de los borregos De Monterrey Y ahí va Mejía Bien Velocidad Dejen el cuerpo Sigue moviendo las piernas Tuvieron que llegar Otros dos Para poderlo derribar Entre ellos De Denzel Leroy Washington Para frenar Al corredor mexicano Pero vamos a borrar Esta ganancia de yardas De Fernando Mejía Porque hubo un sujetando De uno de sus compañeros De la línea Primera y veinte Entonces Algo que no habíamos visto Hasta el momento Para la ofensiva De los caudillos Es su primer penalización Mientras que Para los reyes En este momento Ya tienen cuatro Cuatro castigos En lo que va De el partido Sobre todo Han sido claves Porque les han dado Primeros y dieces Fue el foul personal Obviamente Que se revisó Con el Super Challenge Terminó en puntos Exactamente Terminó en puntos Tuvimos el holding defensivo Hace unos segundos Entonces Ahí está la diferencia No tantos castigos Pero bueno Han sido un tanto significativos Y en esta primera mitad En favor de los caudillos Lo han aprovechado bastante bien Bien pues Veinte yardas por delante El pase sobre la marcha Bueno Daba la impresión De que lo tenía No sé si le dio frío Que le manden una cobija Sintió pasos Pero No pudo quedarse Con ese pase Frío no Definitivamente frío no Mi Alex Porque la tarde Está tremenda Hace un calorón Sí Está en la perla tapatía Pero es que sí Sintió la presencia De Miguel Aguilar Linebacker número 10 Y en ese momento Mira ahí De todos modos Sí le da el recuerdito Pero sí se le va de las manos Hubiera sido Una de todos modos Ganancia mínima Pero sí Sí Definitivamente No es la zona del matadero Pero sí escuchó pasos Ahí Sí 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 Escuchó Escuchó pasos Se mantienen las mismas Veinte yardas Para la primera oportunidad De segundo down Jeremy Johnson Del pasecito Pantalla Viene Mejía Intenta tomar la banda Le van a llegar por detrás Mantiene el equilibrio Sigue jugada grande Necesitaban 20 Logró 21 En esta jugada No Qué clase de paciencia Aquí es lo que hay que Resaltar Del corredor Fernando Mejía Número 28 ¿Por qué? Porque justamente Tiene que esperar A que la cortina de bloqueo Se desarrolle Y es ahí Un poquitito antes De donde inició la repetición Donde los va No los va persiguiendo Sino va esperando Va esperando Que ellos Hagan esa cortina De bloqueo Y ya después Rompe del lado izquierdo Con su propia velocidad Entonces una jugada Sobresaliente Y sobre todo También Muy buena Mandada En ese momento Porque los reyes Iban muy muy animados Para ir sobre el coreback Y así es como los neutralizas Funciona muy bien El pase pantalla Y ahora es la oportunidad Para Denzel Strong Que estaba flotando Para tratar de explotar El hueco Al final Conseguirá un par De yardas De ganancia Y entonces Lo que mencionamos Alex O sea Cuando tienes A tres corredores De este calibre Los tres están frescos En todo momento O sea No necesitas Bajarle a los decibeles Con uno Con el otro ¿Por qué? Porque Ah bueno Si se llega a cansar Strong Entra Justin Lewis Si se llega a cansar Lewis y Strong También entra Fernando Mejía Que es un tipo impresionante Entonces No pues es un lujo Es un lujo Verdaderamente El backfield De los caudillos Denzel Strong Con el engaño El pasecito En trayectoria De Slank Con el receptor Número 84 Saúl Torres Viviano Consigue una importante Garancia Ya están Tocando la zona roja Ya dentro De la zona roja Alex Otra vez Entonces Vamos a regresar A ese holding Holding en tercera oportunidad Y ocho Que le dio Un primero y diez Automático A los caudillos Bueno pues Doble gemelo Abajo en su pantalla Rashad De Tornell Steel Como gemelo externo Del lado derecho Strong A la diestra De su coreback Van con Denzel Strong Por tierra Cinco yardas Es lo que va a ganar Tuvieron que llegar Tres de los reyes Defensivos Para frenar El avance Del corredor Número 33 De los caudillos Número 98 De los reyes Wes Moeay Este jugador De origen De la Polinesia Americana Que tamaño Tiene Y justamente Por eso Ha tenido Ya un par De jugadas Importantes El fue Entonces Es el punto extra Y bueno Y ahora Y bueno Cuando tienes a Moeay Y a Fongye En esa frontal interna Pues bueno Aquí están Moviendo muy bien La bola Pero son jugadores de impacto en esta línea defensiva de los de Jalisco. Tiene que venir una jugada grande de la defensa. Bien cubierto. Bien ahí el trabajo del veterano Salvador Cabrera Minuti. No permitiéndole esa separación que estaba intentando el receptor Malik Edward Stanley. Sí, aquí sí ya estaban esperando justamente el RPO. Casi nadie se va con el engaño y había cerca de tres hombres. También estaba merodeando el safety de los Reyes. Levante Bates. Tercera oportunidad otra vez. Importante y sobre todo voltemos a ver que no se disparen en el pie de los Reyes en esta oportunidad. Bueno, tiempo solicitado desde la banca del conjunto visitante, los caudillos. Han solicitado el tiempo cuando ya están dentro de la yarda 15 del territorio que defienden los Reyes, que insistimos están buscando su segunda victoria de la temporada. Llegaron a este partido con marca de 1-3. Una victoria, tres derrotas. 100 puntos generados a la ofensiva. 113 puntos permitidos de la defensa. Diferencial en contra de menos 13 para el equipo que dirige el coach, Cado Rosado, y que están buscando su segunda victoria en la campaña. Su única victoria fue en semana 2 en contra de los Raptors, aquí en este escenario. Mientras tanto, el conjunto de los caudillos arrancaron la semana 1 con victoria sobre los jefes. Semana 2 ante los galgos. En la semana 3 descansaron, tuvieron su semana de bye. Y después, pues, contundente lograron esa victoria que ya se ha relatado previamente, Beto. Haber ganado contundentemente, sólidamente a los mexicas, 34 por 13. Impresionante. Esa victoria fue, por demás, impresionante. El partido estaba 7-6 en favor de los mexicas en la primera mitad, pero, pues, los caudillos salieron a hacer lo que hacen. Y justamente es ese estilo de que tienen tanta profundidad en el roster que se mantiene muy fresca la defensiva. Le empezó a generar muchísima presión a el coreback de los mexicas, Kenny Allen Jr. Ya no hubo también nada de productividad, productividad, perdón, para Timmy Whitfield, que es el corredor estelar del equipo de la Ciudad de México. Entonces, sí, definitivamente, con ese resultado antes de Semana Santa y el jueves que los fundidores pierden en Saltillo, pues, bueno, caudillos otra vez indiscutiblemente es el favorito entrando a la segunda mitad de la temporada regular de la LFA. Exactamente. Entrando en esta segunda fase y sigue el equipo campeón manteniéndose como el rival a vencer en este 20-24 de la temporada caliente MX. Mientras tanto, Jeremy Johnson extiende la jugada, el pase de rebote, lo tiene Starling, pero vamos a ver si no tocó la superficie. Mientras tanto, viene la devolución de Starling Williams. Él sigue hasta que por fin es derribado, sonaron los silbatazos. Da la impresión a la distancia y por la velocidad Beto García, que sí logró tomarla de aire, pero vamos a ver si es que ese balón tocó la parte pintada. Sí, sí, definitivamente es importante lo que vayan a marcar en el campo. O sea, porque de ahí se deriva un desafío de cualquier lado del balón, ya sea de caudillos o de Reyes. El resultado de la jugada es una intercepción y touchback. ¿Pero verdad? Pues ahí está. Entonces, van a marcar un touchback. Vamos a ver la repetición porque sí está muy cerrada. Es una jugada de rebote en la que había tres hombres de los Reyes y termina siendo, al menos de manera inicial, un robo de balón para el equipo tapatío. Vamos a ver la repetición porque de confirmarse, pues bueno, es una jugada grande para la defensiva. Lo veníamos mencionando. Eran dos situaciones en las que por castigos cometidos ya le daban primeros y dieces a caudillos. Aquí, en esta ya zona roja, se estarían quedando con una intercepción fundamental. Ya nos estamos acercando al medio tiempo, entonces sería fundamental, más allá de lo que vayan a lograr la ofensiva de los tapatíos, mantener el juego todavía cerrado y llegar con ese buen momento al medio tiempo. Justamente la van a revisar. Es un intercambio balón, entonces van a entrar a la revisión de esta intercepción. A ver si nosotros también podemos tener esa misma repetición que acabamos de ver para poder apreciar, si es que hay una evidencia contundente, lo mencionábamos. Lo que se marca en el campo es intercepción, entonces partiendo de ahí es de donde se tienen que tomar las decisiones. Llega en un momento muy, muy importante del partido este intercambio. Bueno, sí, de rebote, pero al final el olfato y el estar atento en la jugada. Damien Starling Williams para lograr el robo de balón con la intercepción vital. Y ya lo destacabas, Beto García, en el arranque de nuestra transmisión. Sí, la ofensiva explosiva, poderosa, la de los caudillos, pero Jeremy Lamar Johnson de confirmarse esta intercepción ya sería su sexta de la temporada. Sí, definitivamente no creo que es que esté descuidando más el balón, o sea, no creo, simplemente está un poquito más fuera de ritmo con sus receptores, o sea, cambiaron los tres receptores, entonces eso toma tiempo, no es que esté regalando el balón, no creo que sea una situación verdaderamente alarmante y caso contrario, pues bueno, lanzar tres intercepciones en una temporada regular, diez partidos en el año pasado fue algo extraordinario, o sea, era casi insostenible mantener ese ritmo tan bajo. La jugada permanece, primer dado. Pues ahí está, se confirma entonces el robo de balón, una jugada sobresaliente, vamos a ver justamente aquí con la repetición desde la cabecera, un pase muy arriesgado, hay que decirlo, y ahí, como bien dices, Sterling Williams, me parece que sí, me parece que sí, esta toma sí, creo que nos deja bastante en claro que sí era la intercepción, entonces de rebote parecía que le podía quedar con ese balón Denzel Washington, pero entonces es Williams que sale con el touchback para los Reyes. Pero viendo la repetición, la verdad es que tenía las ventajas, la defensa de Reyes, más que el ofensivo para quedarse con ese pase. Sí, había tres hombres de los Reyes, estaba yo diciendo que no es que crea que Jeremy Johnson está descuidando el balón, pero aquí sí fue demasiado arriesgado, sí fue demasiado arriesgado, rolando el lado izquierdo a un hombre que tenía tres jugadores alrededor de los Reyes, bueno, termina en intercepción y aquí lo mencionábamos también, inclusive los jugadores de Reyes también son ahí víctimas de los resbalones dentro del campo. Bueno, pues sería un golpe anímico fundamental para los Reyes el que concluya esta primera mitad con puntos. Sería magnífico irse al vestidor con puntos adicionales. Mientras tanto, Raúl Reyes nuncio el pase, bien, por fin, vemos a la la cerrada, Wright con la recepción, su primera del partido. Pero fuerte la tacleada por parte de Khalil Donaldson. Número 20, bien mencionas que Wright es un target muy grande, pero entonces por eso Donaldson, pues, se va abajo simplemente a neutralizar las piernas y que no haya mayor ganancia en esta jugada, porque sabemos que justamente Miles Wright tiene esa capacidad de romper ese primer tacleo y empezar a agarrar terreno. Aquí Donaldson se aferró a las piernas del 86. Bien, bien, metió la cabeza justo a la altura de la cadera y hace un buen candado para derribar. Ahora la cerrada de los Reyes. Reyes nuncio el pase, tiene un hombre desmarcado, consigue la primera oportunidad. Así es que en jugadas consecutivas con la recepción de Rodney Crull, primero y diez para los Reyes. Que si no me equivoco es apenas la primera recepción, ¿sí? De Rodney Crull en lo que va del partido. Sí ha habido ya una tendencia mucho más cargada para los caudillos, con apenas 54 yardas totales para el equipo local, mientras que los caudillos ya estaban superando, bueno, cerca de superar las 200. Ahorita les damos el dato preciso. Entonces, bueno, primer, primero y diez es importante porque si te ibas en tres y fuera, le ibas a dejar todavía mucho tiempo. A caudillos aquí por lo menos estás pensando en llegar a la pausa de los dos minutos. Y nos hace falta cuando vemos a Mahid Esparza correr por el centro todavía mencionar a Devin Hextal, uno de los mejores receptores de toda la LFA. Y es el líder en primeros y dieces en lo que llevamos de la temporada caliente MX LFA. Ese también, pues, es crédito a esta defensiva de Chihuahua que de plano han logrado neutralizar. Los Reyes han propuesto mucho terrestre y tal vez justamente ese era el ajedrez ofensivo de intentar sorprender y darle por otra tendencia, jugar con Esparza y jugar con Shippy, pero hasta el momento, sí, como mencionas, ha sido una tendencia mucho más terrestre sin mencionar a los receptores, sin involucrarlos tanto. Muy bien, la pausa de los dos minutos es presentada por Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la LFA. En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí, porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Es como llegó el balón a las manos ofensivas de esta ofensiva que comanda Raúl Reyes Nuncio. Ya en movimiento está Ronald Krull. Shippy se quedó a hacer labores de bloqueo. ¡El pase interceptado! Y se da el intercambio de balón ahora. Todavía sigue de pie. Christopher Gordon Jr. sigue. Se puede escapar. Ya no queda nadie de los Reyes. Solamente el propio coreback. ¡Y adentro! ¡Touchdown! Big Six a favor del conjunto de Chihuahua. No, pues ahí está entonces la respuesta. O sea, cuando tienes una jugada desafortunada como fue la intercepción en la zona roja, pues la defensiva tiene tu espalda, Alex. O sea, Christopher Gordon con una intercepción en la zona del centro del campo. Hay que decirlo, un pase verdaderamente también muy complicado por parte de Raúl Reyes. Lo pone muy arriba y además era en la zona del matadero. Había cuatro jugadores de caudillos alrededor de su posible receptor. Christopher Gordon con una gran agilidad y habilidad para robarse el envío. Y después el regreso, 60 yardas, siguiendo sus cortinas de bloqueo. ¡Qué bien ahí los jugadores de caudillos del lado izquierdo del campo! Y después esa cortina de bloqueo excepcional. Una jugada grande por parte de la defensiva para poner en el marcador nuevamente adelante por dos posesiones a los caudillos. Bueno, pues los puntos originalmente eran necesidad obligada para el conjunto de caza. Pero ante los intercambios, ante los regalos, hay que sacarle provecho. Y sin duda ha sido la especialidad, no solamente esta campaña, sino desde el año anterior, para el equipo de los caudillos que siempre están jugando al 100% cada instante, cada minuto. Y aquí no bajaron los brazos, a pesar de que ya era ofensiva de dos minutos. El pase sí reconocer, como bien destacas Beto, mal lanzado, mal seleccionado por parte de Reyes Nuncio. Sí, no, no, o sea, me gusta la verticalidad, pero ahí sí había cuatro hombres alrededor. Y mira, es darle la oportunidad, pero justamente por eso es complicado, porque tenía que ser un pase perfecto, quedó demasiado alto el envío. Y pues entonces ahí Gordon Jr. simplemente, bueno, no simplemente, o sea, se eleva. Se eleva muy bien para llevarse la intercepción. Y después el pick six drill, la cortina de bloqueo que se armó, se ve que lo entrenan con lujo de énfasis en la semana a los caudillos. Una cortina de bloqueo impresionante que se armó del lado izquierdo. 60 yaras después, puntos para los caudillos. Y pues Alex, hemos tenido puntos prácticamente, creo que solo nos falta un gol de campo. Ya tuvimos un safety, ya tuvimos un regreso de kickoff, ya tuvimos un pick six y obviamente las ofensivas. Entonces, un gol de campo, está a punto de llevarnos a todas las opciones disponibles de puntos. Sí, de acuerdo, de acuerdo, nos falta nada más eso. Aquí viene su intento de devolución, Rodnell Krull. Terminó siendo derribado, apenas superó la yarda 20. Bueno, todavía le resta 1 con 29. Hay que terminar esta serie ofensiva con un buen manejo del cronómetro y tratar de llegar al otro lado para sumar algo de puntos. Un inicio complicado para Raúl Reyes, nuncio. Dos completos de seis intentos, 23 yardas nada más. Y esta intercepción, pues lo estábamos mencionando, ¿no? O sea, estaban apostando mucho a jugar con el juego terrestre. Mahir Esparza con 27 yardas en seis acarreos. Jordan Sheep realmente no ha sido factor más que en ese regreso de kickoff de 100 yardas. Entonces, crédito a la defensiva de los caudillos. La defensiva específicamente está blanqueando. El único touch down, pues vino cortesía de los equipos especiales de Reyes. Bueno, pues ya el movimiento es Ezequiel Morales. El pase. Ahí está Miles Wright. Intentaba cortar hacia el centro, pero lo importante es que logró superar la yarda 30. En la 32 fue derribado. El reloj sigue su marcha, tiempo dentro. En el trabajo defensivo estaba la presencia de Darnell Crosby, el linebacker número 5 de los caudillos. Un minuto con cinco segundos y contando desde la formación escopeta, Raúl Reyes. En la parte central, bueno, tenía dos receptores en la zona. Uno estaba a 10 yardas, el otro a 15, pero el pase mal dirigido. Y complicado, es un pase down the seam, le llaman en los Estados Unidos. O sea, es en el pasillo entre la zona como del hash más o menos. Tiene que ser un pase perfecto. O sea, ahí tenía justamente a Miles Wright, pero sí es justamente un pase bastante complicado. Si lo logra poner es una ganancia de 20, 25 yardas, pero pues sí, sí es un pase que necesita demasiada precisión. Justo tienen el recto en el wide para llevarse al corner hacia allá y abrir ese espacio. Pero, insisto, un pase bastante complicado. No lo logra conectar Reyes Nuncio. Y vamos a ver si es que logra llevarse su primera recepción del partido Devin Hextal. Jersey número uno que salió del lado izquierdo en su pantalla. Vuelve a repetir la dosis en la parte central del campo. Ahí está Rodel Krull con la recepción. Lo vuelven a repetir. Ahora un poco más interno ese pase y ahora sí lo logra conectar bastante bien. Es que este ya no fue del hash del lado derecho. Ahora ya lo metió un poquitito más al receptor. Entonces, por eso ya le fue más sencillo a Reyes Nuncio. Piden tiempo fuera inmediatamente los Reyes porque quieren sacar puntos. Pero ahí está. Mira, esta trayectoria sí es un poco más cruzada. Y ya con eso entonces la conexión con Krull para acercarse al medio campo. Y ahora 44 y todavía con 48 segundos restantes en esta primera mitad. Qué importante sería para esta ofensiva poder acercarse en el marcador para irnos al medio tiempo. Sobre todo porque no ha sido una gran exhibición. Sobre todo en el segundo cuarto. En el primer cuarto tuvieron una buena serie que se estancó adentro de la yarda 40. Pero desde entonces no habían podido generar realmente nada. Bien, pues 48 segundos ya en esta serie hicieron conexión con Miles Wright. El ala cerrada número 86 en la parte central del campo. La recepción más reciente de Ronald Krull. Tienen tiempo suficiente para con calma mover el balón en esta siguiente jugada. Poder cruzar el medio campo. Y buscar sumar algunos puntos. Aquí está Hextal, jersey número uno. Se prepara el centro para entregar el balón Johan Vásquez. Desde la escopeta, Reyes Nuncio. El pase al centro de nuevamente, de nueva cuenta, está Krull con la recepción. Pero van a agotarse algunos segundos valiosos. Sí, todavía tienen sus dos tiempos fuera. Obviamente el que pidieron hace rato es el primero. Entonces sí apurarse por supuesto. Pero bueno, todavía sigue disponible toda la zona del campo con esas dos oportunidades de detener el reloj. Desde la yarda 48 del territorio de Los Caudillos. Reyes Nuncio, pase completo. Ahí está la presencia de Devin Hextal. Llegando entonces adelante la yarda 34. Y parece que va a haber un pañuelo porque alcanzó a ver a los jugadores de Reyes ya echarse para atrás. Y ahí está. Ya se lo comunican al staff de Caudillos. Entonces va a ser un holding en contra de Jalisco. Número 62 a la ofensiva. 10 llaves de castigo. Se repite segundo. Costosísimo, Alex, este castigo. Costosísimo porque ya estaban pensando en puntos. Ya estaban, yo creo que ya en el rango de Enrique Jenny. Pero terminan echando para atrás a los tapatíos. No, mira, ve hasta dónde. A la yarda 42 todavía propio terreno. Se ve una diferencia clave en el partido. Ya son seis los castigos en contra de Los Reyes. Uno nada más en contra de Caudillos. Bueno, pues, ese también es un punto a considerar. Sí. Los castigos le han afectado muchísimo en esta primera parte del partido. Sí. Porque han llegado en momentos, pues, en donde parece que el equipo de Jalisco puede generar daño. Mientras tanto, Rodney Cruz se quitó al primero. Se puede escapar. A la 25. A la 15. Se puede escapar. Y está adentro. Touchdown, Rodney Cruz con el reloj en ceros. Vamos a esperar si se confirma porque escuché por ahí unos silbatos. Voltamos a ver al oficial. Hay un pañuelo. Hay un pañuelo. Híjole. A la ofensiva, número 86. 10 yardas de castigo. Se va una jugada más. No, bueno. Qué lástima. Ahí está. Ha sido la historia del partido. El castigo ahora de Miles Wright. Que rompe esta jugada. Que, pues, ya la cantábamos de Touchdown por parte de Rodney Cruz. Híjole. Y el castigo es a Miles Wright, que es a la cerrada. Entonces, o sea, a lo que me refiero es, no sé si se alcanzará a ver en la repetición dónde es el castigo. O sea, me imagino que Miles Wright estaba en una trayectoria. Por ahí viene un agarrando. Híjole. Pegándole, pegándole definitivamente. Mira, si algo no podrán decir los aficionados de Reyes es que el arbitraje es localista porque, no, ¿verdad? O sea, van siete castigos en contra de los Reyes y uno en contra de los caudillos. A ver qué nos dice el oficial. Tiempo fuera del equipo de Reyes. El último lamento. Creo que sí. O sea, sí. La situación que decíamos. O sea, Miles Wright seguramente ya estaba adelante en la jugada. Y es ahí donde viene la tacleada rota por parte de Rodney Cruz. Porque el castigo, a pesar de que se marca, todavía los tiene en situación de gol de campo con Enrique Yeni. Con el veterano que llegó esta semana a la Perla Tapatía. Entonces, híjole. Una secuencia complicada. Una secuencia complicada definitivamente para los Reyes. Porque primero ya estaban dentro de la 30. Dentro de la 35, perdón. Después ya estaban cantando el touchdown. Y por pañuelos van a mínimo tener que conformarse con tres puntos. Sí, qué experiencia estos últimos minutos del segundo cuarto. Cuando daba la impresión de que se mantenía en el marcador a una sola posesión. Con la posibilidad, después de haber robado el balón. En la zona de touchdown. De poder sumar de tres e irnos al descanso con un 14 por 10. Al final, lo va a intentar Enrique Yeni. Con su pierna zurda para sumar de tres. Allá va el balón. Al parecer no hay dificultades. Se cargó al poste, pero es efectivo. Así es que se suman los tres puntos. Yeni haciendo efectivo el relevo que ha hecho en la posición de pateador. Llegando a sustituir al novato a Brandon Cervantes Beristain. Y ya ha sumado de su propia pierna cuatro puntitos de los 10. Con los que se va a ir al descanso el equipo de casa. Los Reyes de Jalisco que pierden al momento 21 por 10. Los Caudíos nos protegemos con Medimex. La primera póliza con cero deducible y cero coaseguro. Protege con Medimex. La primera póliza con Medimex. Esta será la jugada en Caliente.mx. Abrímosla. Elige la apuesta. Ready. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Durante marzo, pagar tu predial es más fácil. Ubica alguna de las cajas receptoras de Tesorería Municipal y aprovecha las oportunidades de pronto pago. Contamos con 10 puntos ubicados al centro, norte y sur de la ciudad. Para mayor información, marca el 072. También puedes hacer pagos y trámites en línea en municipiochihuahua.gov.mx. Chihuahua, gobierno municipal. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Secor, seguridad corporativa. Los profesionales en seguridad en todo México. Búscanos en redes sociales y cuida lo que más quieres. La más alta tecnología a tu servicio. Más de 20 años de experiencia no respaldan. Secor, seguridad corporativa. Es el cierre de la semana número 5 de la LFA, la temporada caliente.mx. Desde el estadio Reyes Comude. Los Reyes con algunas dificultades para tratar de lograr su segunda victoria de la campaña. Lo importante es que sumaron puntos antes de irnos al descanso. 21 por 10, la pizarra al momento en este escenario. En donde prácticamente Beto García, los caudillos, han jugado bien, sin cometer errores. Y han aprovechado, sí, todos los errores y los castigos que han venido del lado del equipo local. Sí, definitivamente, o sea, ha sido una, como dices, o sea, están jugando bien. Están jugando mal, caudillos. Están jugando sobresalientes, sobre todo en la ofensiva, pero están jugando muy bien. Están corriendo el balón, están alimentando a Denzel Strong, a Justin Lewis, a Fernando Mejía. Jeremy Johnson sí ya tuvo un pase demasiado arriesgado que terminó en manos de los Reyes. Pero justamente cómo respondió la defensiva de los caudillos. Bueno, aquí vemos justamente cómo inició el partido Justin Lewis ahí en una primera oportunidad para meterse a la yarda 2. Siguiente jugada, Lewis con su touchdown número 2 de la temporada, perdón, primero de este partido. Inclusive aquí el partido lleva 8-0 por ese safety que le regalaron dos puntitos los Reyes con un pase lateral que terminó saliendo de las diagonales. Entonces, realmente ha sido un partido en el que caudillos, como dices, está tomando lo que le está dando la escuadra, la tapatía, y simplemente están aprovechando. Tienen los jugadores para hacerlo, tienen los jugadores para capitalizar. Jeremy Johnson, insisto, lanzó una intercepción y fue completamente respaldada por su defensiva. Después vino el pick six por parte del safety Christopher Gordon. Ahí vemos justamente cómo caudillos. Ha sido muy enfático por tierra. Ahorita vamos con algunos de los números, Alex, pero venía ahí ese intento justamente. Los tres balones que se están viviendo aquí en este Estadio Reyes como bien afectado a ambos equipos. Después iba a venir el touchdown de Denzel Strong del lado izquierdo. En ese momento, 14-0. El marcador parecía que se empezaba a decantar muy fuertemente de parte de caudillos. Sí, destacar que los únicos puntos en touchdown fueron consecuencia de este regreso, de esta devolución de 99 yardas de Jordan Shippey en regreso de kickoff. Y bueno, con los equipos especiales. El gol de campo de Enrique Yeni para sumar esos puntos ha cometido algunos errores. Raúl Reyes Nuncio, el quarterback de Jalisco, no ha encontrado totalmente desmarcados a sus receptores. Apenas en la última serie ofensiva del segundo cuarto vimos la primera recepción de Devin Hextal. También vimos en la recta final las dos recepciones de Miles Wright. Cuando daba la impresión, recordarás esa serie ofensiva del primer cuarto que la manejaron muy bien corriendo el balón. Muy equilibrado, con Shippey, con Esparza. Tal vez tendrían que regresar a eso, no abandonar por completo el ataque terrestre. Pero es parte justo de la fórmula que es enfrentar a Caudillos, porque Caudillos, vamos a los números, 5 de 10 para Raúl Reyes, 47 yardas una intercepción. Jeremy Johnson, muy similar, 14 intentos, 7 completos, 75 yardas una intercepción. Pero Caudillos, lo que mencionábamos durante el segundo cuarto, son muy consistentes. O sea, son muy... no es que no sean explosivos, pero ya también saben reconocer que si no está saliendo esa verticalidad y esa explosividad, toman lo que la defensiva les da. Entonces, ha tenido juego importante, 42 yardas Justin Lewis, 57 de Denzel Strong, una pantalla de 28 yardas de Fernando Mejía. Entonces, simplemente toman lo que les dan para lograr meterse a las diagonales y bueno, también ayuda ese pick six de la defensiva de Gordon que se trepó 60 yardas a las diagonales. Vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos todavía con este análisis al medio tiempo Caudillos, manteniendo el invicto de manera momentánea 21 a 10 sobre los Reyes. Ya volvemos a este señal de la LFA. ¡Es InterCertario! Termochiza, patrocinador de los Caudillos de Chihuahua. Con más de 30 años de experiencia, nos mantenemos en la preferencia y el gusto de nuestros clientes. Tu mejor aliado en aislamientos térmicos para tuberías, equipos y construcción. Termochiza, acompañando a los Caudillos de Chihuahua a construir el camino rumbo al campeonato. ¡Team Back! Esta será la jugada en Caliente.mx. Abrimos la app, elige la apuesta. Ready. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Secor, Seguridad Corporativa. Los profesionales en seguridad en todo México. Búscanos en redes sociales y cuida lo que más quieres. La más alta tecnología a tu servicio. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Secor, Seguridad Corporativa. Los Caudillos nos protegemos con Medimex. La primera póliza con cero deducible y cero coaseguro. ¡Protecte con Medimex! En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Durante marzo, pagar tu predial es más fácil. Ubica alguna de las cajas receptoras de Tesorería Municipal y aprovecha las oportunidades de pronto pago. Contamos con 10 puntos ubicados al centro, norte y sur de la ciudad. Para mayor información, marca el 072. También puedes hacer pagos y trámites en línea en municipiochihuahua.gov.mx. Chihuahua, Gobierno Municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No están permitidos los castigos, no están permitidas las entregas de balón y jugar a la perfección porque ante el equipo invicto, ante un equipo que está entero jugando en óptimas condiciones, no te puedes dar el lujo. Ya cometiste algunos errores en la primera mitad, bueno Borrón y cuenta nueve, es un juego diferente a partir del tercer cuarto cuando vemos aquí el comparativo, ven ustedes 177 yardas totales a cambio de 78, casi una centena más de la producción del equipo de Chihuahua. Pero lo que hablábamos Alex, lo que mencionabas tú antes de irnos a esta pausa, Caudillo está jugando bien, o sea están jugando manteniéndose adelante, tienen nueve primeros y dieces, por supuesto ya dos touchdowns por tierra, aprovechando que una serie comenzó en la yarda 30 gracias a un buen regreso de Chris Bond y con eso capitalizaron en las diagonales, o sea simplemente están teniendo un juego muy redondo, tanto en equipos especiales, defensiva, ofensiva y los Reyes la única razón por la que están en el marcador es un regreso de 100 yardas, han tenido 78 menos de 100 yardas totales, eso por supuesto también es crédito a la defensiva de los Caudillos, pero en general la manera en la que se ha ido el juego ha sido muy rápida porque Caudillos está recorriendo en series longevas y Reyes también tiene un par de series longevas, una se estancó y la otra terminó siendo la de los últimos tres puntos, entonces completamente de acuerdo con lo que dices Alex, o sea viene el equipo campeón, el equipo invicto, el equipo que nos viene presumiendo, esa marca todavía perfecta desde que llegaron a la LFA, los Reyes pues bueno, intentando regresar a la senda de triunfo, no solo en la temporada sino también en casa, quedan dos cuartos de fútbol americano en este momento y la cuestión tal vez para los aficionados tapatillos será pues bueno, si se mantiene Raúl Reyes Nuncio, no es que yo diga que lo tengan que quitar o no, pero pues ha sido una tarde complicada, apenas cinco completos, 47 yardas, una intercepción, Matt Vitale ha visto algunos de los juegos como titular el coreback americano, porque yo digo que, o bueno, si yo opinara sobre el tema yo no creo que sea una cuestión del coreback, realmente no creo que haya sido su culpa este resultado, sino más bien pues el planteamiento sobre todo ofensivo, o sea, estaban bien lo decías tú, corriendo bien el balón, corriendo bien el balón, simplemente darle un poco más de variedad para que no sea tan predecible, lo vimos en esa serie, ¿por qué se estancó esa serie? Porque ya lo estaban esperando caudillos, meten a Tavo González, a Máximo González y entonces pues estos dos monstruosos a las defensivas, pues ya están esperando la carrera y simplemente provocan esas jugadas con pérdida de yardaje, entonces buscar darle un poco más de variedad, porque están corriendo bien la bola, no le han pedido mucho que lance a Raúl Reyes, entonces, están en el juego, esta última serie con el gol de campo que parecía un touchdown, terminó siendo anulado, pero le da un gol de campo a Enrique Jenny, pues los mete en el juego, son 11 puntos de diferencia, no es una victoria aplastante al momento para los caudillos, Alex. Sí, veíamos ahí el comparativo de los castigos, bueno, por lo menos uno de ellos que ya habían frenado en cuarta oportunidad la serie de los caudillos y vino un castigo en un bloqueo por debajo de la cintura que le regala un primer y 10, que se convirtió en un touchdown, al final fue otro de los obsequios que dio el equipo de los reyes, de lo contrario, bueno, pues estaríamos con la pizarra 14 por 10, pero eso quedó en el pasado y eso ya no se puede modificar, lo que sí se puede modificar es lo que vendrá por delante en un juego en donde se tienen que disciplinar todos los integrantes del roster de los reyes de Jalisco, jugar concentrados, hidratados, ya alcanzamos los 31 grados de temperatura aquí en Guadalajara y a jugar con todo en lo que resta en este tercer y cuarto periodo, porque ya lo decía yo en el arranque de la transmisión, Beto García, urgente la victoria de los reyes porque comienza a complicarse el panorama pensando en una probable calificación. Sí, 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 se mantienen todavía, digamos, aún con la derrota, pues bueno, en esa zona, pero bueno, ya despertaron los dinos que ya tienen dos victorias, los raptors también tienen dos victorias, entonces sí, sí, completamente de acuerdo contigo que va a ser urgente una potencial regreso para los reyes. Vamos a ir rápidamente a una breve pausa, pero ya regresamos porque ya están listos los equipos para iniciar este tercer cuarto aquí en el Estadio Reyes Comú de Guadalajara, Jalisco. Ya estamos de regreso, Alex, todo listo para iniciar esta segunda mitad con los reyes a la ofensiva, su único touchdown, recordarlo, fue ese regreso de 100 yardas de Jordan Shipping. Sí, es el momento ahora para que la ofensiva con la cual va a abrir esta segunda mitad, el conjunto de los reyes, tenga una ofensiva contundente, sólida, con variantes y que termine en puntos para que vuelva a recuperar la confianza el propio coreback Raúl Reyes, anunció la confianza de que puede mover a la ofensiva, porque insistimos, los puntos han venido cortesía de un regreso de patada de este hombre, Jordan Shipping, que ahora intenta tomar la banda izquierda, pero fue derribado y terminó cayendo a la altura de la yarda, 25. Sí, ahora sí tomó la bola desde la profundidad total del touchdown y con eso sale hasta la yarda, 25, Jordan Shipping. Vamos a ver, insisto, si a mí me preguntaran, creo que Reyes, anuncio, no ha sido el culpable, pero también entendería si entra Matt Vitale tal vez para darle un poco de, es un spark, una chispa a la ofensiva, pero no, se mantiene Raúl Reyes, 5 de 10, 47 yardas, una intercepción en lo que fue la primera mitad. Bueno, pues ya todos en posición, está por arrancar el tercer periodo, la primera serie ofensiva a cargo del equipo de casa, ya en movimiento, Miles Wright, la entrega directa con Jordan Shipping, al final termina entregándose ahí al defensivo, ya no le metió ni velocidad ni intentó hacer algún corte, la ganancia fue de 4 yardas. 6 yardas en 2 acarreos, lo único que logró Jordan Shipping, y bueno, un pañuelo, ¿no?, para empezar la segunda mitad. ¿Por qué no? Apenas el segundo castigo en contra de los caudillos. El segundo de toda la tarde para los caudillos, y este fue, pues, muy costoso, 15 yardas en faul personal. Se lo cargan, si no me equivoco, a Kenneth Bradley, entonces, sí, ahí está diciendo, pues, ¿qué hice? No alcanzamos a ver, no alcanzamos a ver, la verdad, pero, pues, bueno, un castigo importante, porque rápidamente los Reyes ya están cerca del medio campo, yarda 42, para iniciar este tercer cuarto. Bien, desde la formación, escopeta, presiona con 4 la frontal defensiva. La jugada va con Ronald Krul, y se fue haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y perdió 5 yardas en esta jugada. Qué clase de persecución, ¿eh?, por parte del número 19, John Ravi. Lo que hemos mencionado durante toda la temporada, durante estos 16, 15 juegos, perdón, que los caudillos han estado en la LFA, en temporada regular, la frontal defensiva para mí es el corazón de esta defensiva, y cuando tienes a un John Ravi, un ala defensiva de 1.92 y 110 kilos, Alex, parece ala cerrada, hasta podría ser un ala abierta muy, muy, muy formido, o sea, no hay nada de, 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 de grasa, no tiene lentitud, y, pues, con esa capacidad de set the edge, de mantenerse en la, en la orilla de la línea defensiva, pues, así provocó una pérdida de yardaje de 5 para los Reyes. Así que no lo pierda de vista el jersey número 19, del conjunto de los caudillos, que ya estaba presionando al quarterback, Mike Wright, gira hacia la parte externa del campo, ¡Oh! Buena recepción, va a estar muy cerca de otro primer y 10. Y muy bueno el giro que describes justamente, Alex, porque sabe que va a venir el intento de tacleo, y entonces es donde da ese paso a la derecha para rescatar prácticamente, no, mira, si mueve las cadenas, destacada esta jugada por parte de Mike Wright, sobre todo, insisto, esa conciencia de saber que, ¡pum!, ahí le puede quitar el paso a Khalil Donaldson, y exactamente así lo hace para ganar la yarda necesaria del primero y 10. Sí, 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 gracias a ese giro, logró otras 10 yardas adicionales, incluida la que necesitaba para mover las cadenas. Así es que desde la yarda 45 del territorio que defienden los caudillos, vienen los Reyes, con Reyes Nuncio, el Rey de Reyes que le entrega a Jordan Shippey, derribado en la yarda 40. Así tendría que trabajar la ofensiva, Beto, equilibrada. Calibrada, pase la carrera, darle juego a tus piezas, ya lo has hecho con Shippey, ya está ingresando Esparza, tienes los elementos. Ahora, ¿cuál es también la cuestión que vimos en la primera mitad? Por lo mismo que mencionamos, que fue una primera mitad que se sintió bastante rápida, que son pocas las series que vas a tener, sobre todo si Caudillos posee el balón en series longevas, en series sostenidas, pues bueno, tú también tienes esa presencia de que Caudillos le baja muy bien el reloj al balón. Entonces, ya cruzaron la yarda 50, también ayudados por un castigo, capitalizar, tiene que ser la clave aquí para el equipo Tapatío. Shippey, atrás de su coreback, le entrega a Esparza, jugada directa. Esparza, cuidando bien el balón. Al final se lo arrebataron, no sé si ya habían hecho down. El balón le fue arrebatado a Mahí de Esparza, pero pudo haber hecho down antes de que soltara el balón. Vamos a ver, porque está muy cerca, ¿eh? Máximo González definitivamente le arranca el balón a Mahí de Esparza y creo que lo que están marcando... ...en el campo, es un fombo recuperado por la defensiva. ¡Hijo, no! ¡Qué jugada, eh! Definitivamente se va a ir a revisión, porque Mahí de Esparza ya estaba muy cerca de caer al césped artificial de este estadio Reyes Comude, pero Máximo González con una jugada impresionante y lo vuelvo a repetir, o sea, cuando tu rotación es tan profunda y de tanta calidad, pues bueno, esto es un lujo, la frontal de los caudillos de Chihuahua. Esperamos la repetición, está muy cerca, ¿eh? Está definitivamente muy cerca de caer al suelo. Máximo González es clara la manera en la que le roba el balón, pero esperamos a ese detalle. Mientras tanto se mantiene la ofensiva de los Reyes en el terreno de juego y algunos miembros de la defensa también a punto de ingresar de los Reyes, esperando la verificación y la confirmación o no de la jugada, que como ya escuchamos por parte del oficial de Héctor Arias, le fue marcado el fombo a Mahí de Alejandro Esparza. Vamos a ver de nueva cuenta la reiteración. Viene el impacto, viene el contacto, es un fombo, es un fombo. No hay cómo describirlo de otra manera, Beto García, en su intento de girar y de cuidar el balón, le fue arrebatado antes de que cualquier parte del cuerpo de Mahí de Esparza tocara la superficie. Sí, no, no, una jugada sobresaliente de Máximo González, el número uno. Sí, ya están ambos equipos colocados. Pues bueno, Máximo González egresado de las Águilas de Chihuahua, no es oriundo de Chihuahua, pero ya su corazón ya está ubicado en el norte del país. Entonces, una jugada monumental para el número uno de los caudillos. Bueno, pues qué lástima, no había cometido fumbles en la temporada Esparza. Y cuando venía caminando la ofensiva, le entregan el balón a los rivales. Y aquí viene explotando el hueco a Máxima, Justin Demetrius Lewis, para estar muy cerca del primer 10. Se quedó a una yarda, tal vez dos. Se calientan los ánimos, estamos iniciando este tercer cuarto, y bien lo decías, Alex, ya nos estamos acercando a esos 32 grados. Ya, ya, ya se siente durísimo. Entonces está calientito, no solo el ambiente, sino también aquí. La atmósfera del Estadio Reyes Comude. Tercer partido de local para los Reyes. Una victoria contra los Raptors y una derrota contra los fundidores antes de la Semana Santa. Y mientras tanto, el público en la tribuna, apoyando al equipo local en la persecución. ¡Ah, ya va! El jersey número 55, Emmitt DeWine Gooden. Pero de nueva cuenta, ya había hecho algo de daño corriendo 5 o 6 yardas Justin Lewis. Número 72, 10 yardas de castigo. Ok, pañuelo. Un holding, un holding. Entonces, borran esta ganancia, pero qué clase de contacto. Baja el hombro Justin Lewis y lo estaba esperando ya. Pero muy bien, o sea, muy bien por parte de este córner. El número 7 de los Reyes, Denzel Washington. Sí es homónimo, ¿verdad? El actor, Denzel Washington. Sí, sí, sí. Obviamente, no él, pero bien aguantando. Porque justamente Justin Lewis es un corredor muy fuerte, muy fornido. Y lo aguanta bien, bajito, baja el hombro también. Y con esto, además, pues bueno, el holding ni siquiera permite que sea válida la ganancia. Bueno, pues con doble gemelo, primera oportunidad. Se prepara, apunta, ¡fuero! Oh, cerca estuvo de quedarse con ese envío Christopher Ball ante el bombazo de Jeremy Johnson. Lo que mencionábamos en la primera mitad no es que los caudillos ya no sean tan verticales. Lo intentan, lo intentan. O sea, este es un tipo de jugadas que con Emmanuel Harris, que con Manigo, por supuesto, el año pasado, con Malik Henry. No voy a decir que salían 100% de las veces, pero bueno, ya tenían un poco más de química, sobre todo en esa temporada de campeonato 2023. Aquí todavía Jeremy Johnson sigue intentando encontrar cuál es la velocidad precisa que necesita cuando busque a Vaughn, cuando busque a Stanley. Entonces, lo están intentando, pero si no le sale, de todos modos, vamos a ver aquí la respuesta. En una situación similar vino la pantalla en la primera mitad con Fernando Mejía. ¿De nueva cuenta ahora? Sí. ¡Qué manera de colgarse de ese balón! ¡Qué atrapadón! El pase sí era elevado, era alto, pero Rashad Darnell Steele haciendo una gran recepción. Obviamente se está recuperando del impacto porque se elevó tanto que cayó sin poder meter alguna de las manos o brazos para amortiguar la caída. No, y es que fue una caída como de dos metros. Entonces, Rashad Steele mide dos metros y dio un salto, pero tremendo. Entonces, vamos a ver justo en la repetición qué clase de recepción por parte de Rashad Steele. ¡Ven nada más cómo se eleva! O sea, fácilmente se eleva un metro y pues cae completamente de espalda. De espaldas. O sea, tiene una manera impresionante de agarrar el balón y aferrarse a él durante la caída. Jugada excepcional de Rashad Steele. Y ahí sí, la verticalidad ahora sí de los caudillos pegando de manera importante en este tercer cuarto. Y el esfuerzo, el esfuerzo de Rashad Steele de quedarse con ese balón que sí iba ligeramente elevado. Como el jugador lesionado, hacemos una rápida pausa, pero ya la buena noticia es que sale por su propio pie. Bien, pues consiguieron la primera oportunidad, así es que es primero y diez en la yarda 24 del territorio que defienden los Reyes Jalisco. Una vez más con doble gemelo desde la formación escopeta, le acompaña al coreback Denzel Strong. Tiene tiempo, Jeremy Johnson, el pase bien. Le da ventaja al receptor, el pase es completo ahí con Stanley. Es lo que iba a comentar, o sea, el pase fue muy bueno porque lo avienta hacia adelante. Si lo llega a aventar donde está Stanley estático, baja, le da oportunidad a Miguel Ángel Aguilar de hacer una taclea. Pero el pase lo pone adelante y pues eso le da el impulso a que Malik Stanley se vaya además con todo ese momentum hasta el primero y gol. Yarda diez, rápidamente los caudillos entonces intentando capitalizar ese fombo de Máximo González en las diagonales. Jugada de catorce yardas, la anterior de Malik Stanley, primero y gol. El engaño, la pantalla se ha generado buenos movimientos, pero qué manera de bajar para taclear de manera veloz de Bonnie Reed. Reed permitió tres yardas de ganancia al receptor, a Christopher Ball. Y mire, ahí vino muy bien esa parte del Estadio Reyes Comude porque ahí se están resguardando todos los compañeros fotógrafos. De las sombras, sí, de las sombras. Porque está, está pero tremendo aquí el calor en el Estadio Reyes Comude, en la perla tapatea. Mientras que vemos que justamente ahí, bien lo decías, el tacleo perfecto. Se aferra Reed a las piernas de Chris Vaughn, segunda oportunidad de gol. Segunda y siete por avanzar, siete yardas necesita el equipo visitante, los caudillos. ¡Ah! Se estaba agotando el reloj de jugada. Y tuvieron que pedir un tiempo. Fuera, caudillos, primero de la mitad. Desde la banca vino el tiempo. Se le estaba agotando el reloj a Jeremy Johnson. El reloj de jugada, el reloj de acción. Deciden mejor quemar este primer tiempo fuera. Ya ha mejorado, perdón, en las estadísticas, ya la exhibición de Jeremy Johnson. Nueve de diecisiete, ciento veinte yardas. Todavía sin touchdown y con esa intercepción en el segundo cuarto. Que parecía que le podía dar un poco de vida a los reyes, pero terminó siendo... Cuidado por su defensiva con ese pick six de Gordon, el safety de los caudillos, que se trepó hasta el otro lado. Entonces aquí, buscando su primera de anotación, Jeremy Johnson, después de una exhibición fenomenal contra los mexicas, antes de irnos a la Semana Santa. Bien, ya ahí vemos a Fer Mejía, que cuando ingresó lo hizo bastante bien. Deberían de darle más oportunidad a Fernando Daniel Mejía de tener más toques de balón. Lo hizo en el segundo periodo y en dos jugadas generó ganancia importante para convertir primeras oportunidades. Siete yardas. Necesita el equipo de los caudillos para conseguir touchdown. Jeremy Lamar Johnson, en situación de pase, busca la esquina. El pase es completo. Touchdown. Anotación, caudillos. Con la recepción, Saúl Torres Viviano. El mexicano Saúl Torres encontrando las diagonales del lado derecho. Vamos a ver la repetición porque estaba muy cerca de pisar fuera, pero ahí estaba el oficial inmediatamente para señalar que este es el touchdown por parte de los caudillos. Lo decíamos, Jeremy Johnson estaba buscando su primero por la vía aérea y su primero en general en esta visita al Estadio Reyes Comude. Y lo consigue con el número 84, Saúl Torres. Uno de los mexicanos que fue importante en esa victoria en el tazón México 6 contra los Dinos el año pasado. Si tú ves la línea de estadísticas, Alex, no creerás que fue demasiado impacto. Creo que fueron cinco recepciones, setenta yardas, pero fueron cuatro recepciones que convirtieron en tercer down para primero y diez. Entonces, en ese partido, Saúl Torres fue de mucha confianza para Jeremy Johnson. Y creo que sí, o sea, está al filo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Los talones. Exactamente, exactamente los talones, los talones. Si no baja el talón, creo que es el talón izquierdo, esto está. Porque sí, las puntas están dentro, pero si el talón baja, sí parecía que estaba acariciando un pastito blanco. Y es lo que justamente están revisando los oficiales en este momento. Bueno, pues parece que no hay mayor duda. El touchdown se ha cantado, ya se preparan para el punto adicional. La patada que se fue cargando ligeramente es al lado izquierdo, pero Héctor López Marcos consigue por fin su primer punto extra del partido después de haber fallado dos previamente. Veintiocho a diez. Entonces, aquí la situación de suma contundencia para los caudillos. Alex, yo lo dije al principio de la transmisión, no voy a negarme, no me voy a esconder, que yo era de los que dudaba de caudillos después de las primeras tres semanas. Sí, sí lo mensurabas, ajá. Porque, pues ajá, o sea, la victoria contra jefes, perdón, en la semana uno, fue un veintiocho a doce, pero yo inclusive lo sentía veintiocho a doce medio engañoso. Llegó en un momento estar el partido catorce a doce, con los jefes ahí metiendo en aprietos a los caudillos en casa. Y después, pues esa victoria contra los galgos, diez a tres, es una expresión en el inglés, una ugly win. O sea, fue una victoria muy fea, o sea, sacas la victoria, te vas con el festejo, pero fue una victoria muy fea. Construyen esa marca de tres ganados y cero perdidos. Llegan al juego contra Mexicas y dominan sobre todo la segunda mitad. Aquí están dominando con el fútbol, haciendo lo necesario. O sea, están moviendo bien el balón, están generando los turnovers, la intercepción de Gordon que terminó en las diagonales, el fútbol de Máximo González que deriva en una serie de sesenta yardas. Lo mismo, serie sostenida, serie balanceada. Obviamente el pase con Rashard Steele fue importantísimo para meterse hasta dentro de la yarda treinta. Entonces, Caudillo se está haciendo exactamente lo necesario y se refleja en el marcador en este momento. Shippie, que busca su segunda devolución de touchdown, pero no se lo permite. Llegó el taqueo oportuno a los tobillos por parte de Dayleon Williams para derribar a Jordan Shippie. Y aquí sí entonces ya se convierte en una situación de, o sea, no quiero decir urgencia, pero pues sí ya obligación para Reyes. Obviamente se quieren estar en el partido. Aquí todavía no necesitas sacar jugas sin reunión, solo lanzar. No, o sea, pero sí necesitas una serie sostenida que sea. Y mira, inclusive van a terminar iniciando más atrás con un castigo. O sea, una serie que termina en las diagonales, ocho minutos en el tercer cuarto todavía es mucho tiempo. Un 28-17 te pone dentro, pero sí es obligado, o sea, es obligado que puedan machacar a esta defensiva de los Caudillos. ¿Qué crédito a ellos? Insisto, sobre todo los robos de balón. Los robos de balón que han sido dos puntos importantísimos que han derivado en 14 para los Caudillos. Sí, lo que le ha necesitado o le hace falta a Raúl Reyes Nuncio es tener una ofensiva constante, larga, que termine en puntos para él mismo también generarse esa confianza de que puede manejar el balón. Porque por una u otra razón las ofensivas se han cortado. El fútbol de Esparza en la anterior, la intercepción, los castigos. Entonces hace falta una ofensiva sólida, contundente, duradera. Y lo más importante, que termine en puntos, porque si no, de nada va a servir. Aquí ya en primera oportunidad se fueron sin nada de ganancia, cero yardas de ganancia. Ya está el movimiento Ezequiel Morales. Entrega directa con Mahid Esparza, puede explotar el hueco. Lo sujetan del jersey y de no haberlo sujetado se hubiese escapado al touchdown. Sergio Cantú, el veterano, fue el hombre que sujetó a Esparza para impedir que se escapara. Cerca ya de las 50 yardas en su noveno acarreo Mahid Esparza. Lo hemos mencionado desde el primer cuarto. Están corriendo bien en la zona dentro de los tacles. Ahí con ese primer cortecito del lado derecho de la línea ofensiva. Alcanza entonces a explotar Mahid Esparza. Y esto sí lo mencionábamos, no es necesario lanzar el balón, no es necesario ir profundo en todas. Simplemente establecer una serie longeva y cuidar el balón, por supuesto. Cuidar el balón. Ya el movimiento Shippie termina como receptor del lado derecho. De nueva cuenta con Mahid Alejandro Esparza. Sigue moviendo las piernas, sigue todavía. No era Esparza, se trataba de Aldair López Ibarra. En su primer acarreo en el partido, consigue mover las cadenas. Ahí está, entonces cerca de la yarda 50. Esta es parte de justo por qué los caudillos a veces se siente como que no son invencibles. Porque realmente aquí van un par de series. Está iniciando dentro de la yarda 15, entonces que los reyes mueven la bola. Pero volvemos a lo mismo, los robos de balón, una jugada soberbia por parte de Máximo González para arrancarle el balón a Esparza, que terminó en el touchdown, el pick six. O sea, aquí sí los reyes, la prioridad entonces es cuidar el balón. La jugada de poder con Jordan Shippie está funcionando para cruzar el medio campo ya en territorio enemigo. Y está muy cerca de conseguir otra primera oportunidad. Un poquito menos de seis minutos entonces en este tercer cuarto. Ya cruzando la yarda 50, empezando a pegar también por supuesto ya el cansancio de este partido. Y ya estamos en el punto medio de la temporada, semana cinco. Van cuatro semanas de actividad y nos faltan cuatro después de este fin. Entonces, sí ya también se empieza a acumular ese cansancio. La entrega directa de nueva cuenta con Shippie, llevaba la cortina de bloqueo de Mike Wright, pero no fue suficiente. Si acaso ganó una yarda, porque no le permitieron absolutamente nada. Nada, ahí está entre otros Daniel Carrete también en la labor defensiva, aunado también por Johanna Ibrahim Gaifan. Esta defensiva de los caudillos, este estamento de cómo estos atletas se han mantenido en un gran nivel a pesar de haber salido de Liga Mayor ya hace unos años. O sea, Máximo González egresó de las Águilas de Chihuahua y después tuvo un año con los Borromos Monterrey en 2018. Octavio González dejó los Auténticos Tigres en 2013. Daniel Carrete en 2014, si no me equivoco. O sea, ya son veteran Jorge Revuelto del Safety, que ya tuvimos también hace rato una buena mención. ¿Cantú? También, ajá, Jorge Cantú, perdón, también Sergio Cantú y Jorge Revuelto. Entonces, sí son tipos que se han mantenido. Y menciono a los jugadores mexicanos, menciono particularmente a estos jugadores mexicanos de la defensiva de caudillos, porque son tipos que ya son veteranos, que ya están arriba de los 30 años de edad y que de todos modos se han mantenido en un gran nivel físico, se han mantenido en una actividad de alto rendimiento deportivo y son testamento de por qué son hombres que contribuyen de manera protagónica a la defensiva de los caudillos, defensiva que, pues, bueno, siempre está en los primeros planos estadísticos. Sí, de acuerdo. Y mientras tanto, aquí el diálogo del coach Rosado con Devin Hextal, Reyes Nuncio, y también estaba en ese cónclave, el cerrado Mild Wright. Hextal que llegó a esta semana número 5 como el líder receptor de la LFA Caliente MX con 355 yardas acumuladas. Pero decíamos, la especialidad, que se ha convertido en el líder en primeros y dieces. Es Mr. First Down, es Devin Hextal. Vamos a ver si aquí lo buscan para convertir este tercer down, tercera y seis. Nuncio, en la parte central, el pase. Buscaban a Hextal, se lo quedó de manera milagrosa. ¿Y qué creen? Consiguió el primer y diez. Qué gran recepción por parte de Hextal también. Bueno el pase, porque sí tenía que ser abajo, si no ponía en riesgo de que el número uno sufriera en un golpe fuerte. Ahí lo colocan perfecto. Híjole, qué clase de recepción, qué clase de recepción. Una de las jugadas de la semana, seguramente en esta semana 5 de la LFA, caminando bien los Reyes. Ya no es tanto ser eficiente a la ofensiva, es solo cuidar el balón. Número uno y número dos, meterse a las diagonales. Ride, en movimiento. El pase con él. Segundo corredor, ahí está la recepción de López Ibarra. Tiempo dentro, ganancia de unas tres yardas. En la taclea que mencionábamos, Jorge Revuelto, veterano, insisto. Y también lo que hemos mencionado, o sea, caudillos, no solo con grandes atletas de nivel, del lado defensivo y mexicanos, también de Chihuahua. Jorge Revuelto, también egresado de las Águilas Watch. Saúl Torres, a quien ya mencionamos como el autor del Touchdown. El egresado de la región del norte, el TEC de Monterrey. Máximo González del TEC y de las Águilas Watch. Auténticos Tigres representado con Octavio González y Daniel Carreta. O sea, sí manteniendo bien esa brand, esa marca del fútbol americano en el norte de nuestro país. Movimiento en la línea defensiva. Fue ofensivo al final, es un falso arranque. Esto es lo que no se deben de permitir los reyes de Jalisco. Así fue como se estancó una de esas buenas series en la primera mitad. Era tercera y tres, viene un falso arranque, tercera y ocho, terminan siendo un pase incompleto y entonces deciden despejar. Mira, alcanzamos a ver a Pablo Viruega que está sintonizando la transmisión la semana antes de Semana Santa, estuvo en el partido justo contigo, ¿no? Con los reyes y los fundidores. Entonces, un saludo, un saludo a Pablo. Así es, abrazo para Pablo Viruega. ¡El pase! Cerca de la intercepción, rebotó prácticamente en el pecho, ahí al jugador de la defensa, Cantú Muñoz. Híjole, no, estaban a punto de hacer lo que venían haciendo durante todas las series anteriores. Un castigo y una intercepción. Hay que darle el crédito, exactamente, hay que darle el crédito ahí al jugador defensivo. No alcancé a ver bien qué jersey era, pero justamente él es el que desvía el balón y por eso sale tan accidentado aquí el envío. Sergio Cantú ya antojándose esa intercepción, le quedó un poco muy lejos. Muy lejos. Bueno, tercera oportunidad y casi 15 yardas para la primera oportunidad. Reyes Nuncio va a correr. No le permitieron salir. Y además voló un pañuelo justo en la acción de tacleo en donde estaba involucrado Daniel Carrete Landeros. Sí, 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 sí. A ver si no, o sea, lo que se me ocurre, si acaso una tacleada con la máscara. Porque sí, definitivamente voló. El pañuelo en la acción. Exacto. Sí, es que estaba complicado, estaba complicado la manera en la que intercepta Carrete a Reyes. Y muy ligero, pero sí hay. Muy ligero, pero sí hay. Ligero, pero sí. Algunas de las falanges de la mano derecha de Carrete se incrustaron en uno de los espacios orificios de la barra. Le hace girar ligeramente el cuello. Después ya se fue la mano al pecho, pero suficiente para que lo marcaran. Ahí vemos al responsable de la infracción. Que regala la primera oportunidad en una trascendente tercera y catorce. Sí, 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 importante. Ahora sí, lo que vimos en la primera mitad, Caudillo ya había provocado posiblemente el despeje, pero regalan este primero y diez automático. Desde la formación Pistols le meta velocidad. Jordan Shippey dentro de la yarda 20, derribado en la yarda 15. Explotando el hueco a máxima velocidad, Shippey, para meter a su equipo en zona roja. Importante, importante. Pocas jugadas que hemos tenido por tierra con Jordan Shippey. Antes de este acarreo apenas tenía 17 yardas, pero ya con esta ganancia se mantienen números en general bastante modestos, pero primera oportunidad ya en la yarda 15. Por nota que ha sido esta serie. Cerca de la intercepción de Sergio Cantuno, o sea, cerca de eso, aparte de esa acción, ha sido por nota esta serie. Viene caminando bien el movimiento, ya está Devin Hextel. Regresa a su mismo lado de origen, jugada es directa. Intenta explotar el hueco. Aquí viene Magida, Alejandro, esparza para meterse dentro de la yarda 8. En la 7 probablemente pongan ese balón. Y bueno, también hablábamos de los elementos defensivos de los caudillos, sobre todo los elementos mexicanos. Bueno, Magida esparza también, es un caso, ya tiene varios años que egresó de la Liga Mayor y de todos modos se ha mantenido en un alto nivel. Y lo hemos visto no solo este partido, solo toda la temporada lo mencionamos. El mejor corredor mexicano en yardas antes de esta semana 5. Entonces, ese es un mensaje sobre todo a los jugadores jóvenes que están egresando de la Liga Mayor, porque están llegando a la LFA, la preparación tiene que ser todavía muy seria durante años, porque un Máximo González, Tavo González, Magida Esparza llevan años para mantenerse en este nivel todavía. Segunda y gol, la resbalada por el sector izquierdo se quitó a los dos primeros, pero va a terminar en la misma línea de golpeo original, o tal vez una yarda hacia atrás. Hay un hombre lesionado. Cuidado, porque todos esos elementos de la frontal, si no me equivoco, si es Daniel Carrete. Un elemento fundamental de esta defensiva de los caudillos. Vemos ahí cómo Esparza con el Steve Farm lograba extender un poquitito la jugada. Y la lesión de Carrete terminó siendo... Parece que es un hombre de línea. No, mira, sí tienes toda la razón. Al final es Carrete. Lo viste más llenito. Sí. No, es que Carrete sí, sí ha mantenido, sí también en un gran nivel, y sobre todo como morfando un poco esa posición. En su época colegial, aquí vemos que... Bueno, eso no debe de pasar en ningún deporte. Decíamos, ¿no? La tribuna está involucrada con el jugador rival, con el equipo rival, por favor. Y aquí sí también, ¿sabes qué? Pues bueno, ya responsabilidad de las autoridades del estadio. O sea, esto sí, sí... Hay que mantener una línea, ¿no? A manera personal, yo siempre he dicho que, pues bueno, los jugadores tienen una cierta justificación de tener un nivel de adrenalina más alto. Por ejemplo, es porque se están dando de golpes durante tres horas, ¿no? O sea, es una cuestión de mucha violencia y adrenalina. Pero los aficionados pues tienen que mantener un poco más la compostura. No que estén callados como en el golf. No, o sea, sabemos, sabemos que un aficionado va también a desquitarse de toda la semana, pero sí tiene que haber una línea. Sí tiene que haber una línea en el control. Y pues bueno... Sí, respeto también. Exactamente. Es deportivismo. Exactamente. Deportivismo de ambos lados, de los que son los protagonistas y del público que gusta del deporte en cuestión, en este caso el deporte de las tacleadas. Bueno, pues amenazando la ofensiva de los Reyes, necesita seis yardas para ingresar a la zona prometida. Tercera oportunidad y seis yardas para anotar. ¡Vamos, Camilla! Bueno, al final sí perdió dos yardas en su último intento de carrera, Magida Alejandro Esparza. Así es que el balón está colocado a la yarda ocho. Bueno, ya llegaron algunos elementos de seguridad del Estadio Reyes Comude. Por eso el partido está detenido momentáneamente por lo ocurrido en la tribuna. Y que es algo que lo vemos en ligas profesionales de otros países, otros deportes inclusive. O sea, no es hacernos los inocentes de que no pase, pero bueno, hay sanciones fuertes. O sea, hay, hay, este, se veta a los aficionados, este... Los escenarios también, que no se permita jugar. Exactamente, algunas multas económicas. O sea, tiene que haber un ejemplo. No vamos aquí a pretender que este tipo de situaciones no pasan. O sea, no vamos a decir, ah, solo en México, no. O sea, definitivamente no, pero sí tiene que, pues bueno, tiene que haber un control porque pues esto completamente obstruye el desarrollo del juego. Habíamos tenido, lo habíamos dicho, ¿no? Un partido relativamente rápido. Ya estábamos llegando al cuarto cuarto. Faltan 43 segundos, pero pues ahí justamente entonces deliberando el estado de cocheo de los caudillos con los oficiales. Y los responsables, los delegados de la liga, pues mira, obviamente se hicieron de palabras, hubo insultos de un lado y de otro entre los aficionados y el equipo visitante, los jugadores del equipo visitante. Bueno, juego, 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 señores. Si no me equivoco, el oficial ahí es, también está presente Mario Matos, que él es el comisionado de arbitraje. Si no me falla la memoria, no está aquí como oficial del partido, pero pues también son los que están discutiendo. Entonces, algo le está diciendo Jeremy Johnson también a los jugadores de los reyes, platicándoles, ¿no? O sea, la situación también nosotros, pues bueno, no alcanzamos a ver con totalidad qué es lo que lo detonó, pero pues lo que le está diciendo, mira. Ah, mira, ya por la señal, al parecer, alguien escupió de la tribuna. Sí, por la descripción y la mímica que hace Jeremy Johnson al explicarle a un jugador de los reyes lo ocurrido, entendemos eso, al parecer alguien de la tribuna escupió. Sí, eso sí es inaceptable, eso es completamente inaceptable, lo mencionamos. A mí personalmente, cuando suceden estos incidentes, no me gusta centrarme, es que es en México, no, pasa en todos lados. Pero sí tiene que haber consecuencias, ¿no? O sea, sí tiene que haber una situación de identificación del problema, de consecuencias, como bien lo decías, Alex, al estadio, o que haya vetos en este recinto, o sea, sí tiene que haber una sanción, no solo una sanción, sino una consecuencia ejemplar. Esto no puede pasar, o sea, esto no puede ser parte de nuestro deporte. Sí, se tendría que dar a conocer, ¿no? También en un comunicado, si fue multa económica, o una suspensión de algún partido, su siguiente partido como local, a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Mientras tanto, bueno, ya llegó la policía municipal, pero bueno, podríamos ya retomar el juego. Obviamente, la gente en la tribuna también quiere que saquen a un probable jugador, que seguramente estuvo involucrado, ahí en palabras altisonantes. ¡Es Interceptario! Interceptario! Estamos de regreso Esperando que ya los ánimos se calmen Y todos ocupen sus lugares y posiciones Para continuar con nuestro partido Porque ya se le dedicó demasiado tiempo A esta acción extradeportiva Ocurrida aquí en el Estadio Reyes Comude Ahora vamos a ver si no es la interrupción Le cuesta un poco de ritmo Perder ritmo al equipo de los Reyes Estaba en su mejor serie Si eso es el caso Inclusive hasta los aficionados de Reyes Poniéndole en el pie a su equipo Porque los Reyes estaban involucrados En su mejor drive ofensivo Buscando su primer touchdown A la ofensiva La última vez alcancé a apreciar Que estaba el balón colocado A la altura de la yarda 8 En zona de gol Si entre la yarda 8 y la 9 Mira inclusive el sonido ambiente Pues bueno aquí Alentando a mantener ese respeto Mantener ese respeto Eso es el recordatorio que se debe tener No es el fútbol Pero bueno tenemos juego Y que venimos a esto A ver un buen fútbol americano Un buen partido Donde el equipo de casa Está amenazando con sumar puntos Importante tercera oportunidad La recepción es buena Por parte de Mines Y metiendo el cuerpo Mines Wright consigue touchdown Para los Reyes Retomando entonces ese ritmo ofensivo Que demostraron los Reyes En este drive Por fin se logran meter a las diagonales Con un ataque ofensivo Y se ponen en el marcador Todavía nos queda prácticamente el cuarto cuarto Se ponen cerca 12 puntos Y pendientes del punto extra Para hacerlo por 11 de diferencia Pero ahí está entonces Raúl Reyes Culminando en las diagonales Con Miles Wright El ala cerrada que bien decías Mete el cuerpo Mete aprovechando ese frame De un poco más de 1.90 Pum Ahí aguanta El golpe de Gordon Y con eso Se mete a las diagonales Ahora es importante Ir por la conversión Ahora ¿no? No, mira no Dice el coach Rosado Que todavía no es necesario Para ir por 11 Te sigues manteniendo A touchdown Y Gol de campo Con conversión Obviamente ¿no? Así que va por El punto extra De la pierna De Enrique Jenny Sin ninguna dificultad Cumpliendo con La chamba Solicitada Enrique Jenny Ya con Un gol de campo Y dos puntos extra Así es que la diferencia De 11 Con todo El cuarto cuarto Por jugar Sí Todavía mucho fútbol El que queda aquí En este En este Partido De la semana 5 Cierra de la semana 5 Hace mucho tiempo Real Alex Que no vemos A la A la ofensiva De caudillos Sí Ahorita te digo A ver si Si yo creo que Han de ser Fácilmente Unos 24 minutos 25 minutos Fue A la 1.58 Que vino El touchdown De Jeremy Johnson Con Saúl Torres Entonces Pues también No voy a decir Se enfriaron Porque el calor Está tremendo Pero Pues ya Aflojaron un poquito El músculo Entonces eso Combinado con la gran Serie ofensiva De los Reyes Y la situación Extra cancha Pues bueno Ya Aflojaron un poquito Los caudillos Vamos a ver Cómo responden Después del touchdown De Miles Wright Ahora sería Un golpe anímico Vital Y muy importante Para este partido Que la defensa Ahora de Jalisco Pueda frenar A la ofensiva De Jeremy Johnson Y si lo puede hacer En un 3 y fuera Sería una victoria Muy 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 sólida Dándole de nueva cuenta La oportunidad A que ingrese La ofensiva Del equipo de casa Vamos a ver De qué manera Es como se presenta La ofensiva Que como ya Bien relataba Beto García Más de 20 minutos 25 minutos De tiempo real Ausente Del terreno de juego Mientras tanto Desde la formación Escopeta Jeremy Lamar Johnson Le entrega de manera Directa a su corredor Que bueno Al final nunca pudo Atacar el hueco Y terminó por abandonar El terreno de juego Sin ganar nada Denzel Strong Hace mucho Que no lo veíamos Y ahí no No es Strong Quien se queda tendido Es un jugador El jugador de los reyes En el número 55 Sale un poco Un poco golpeado De ese contacto Con el número 33 Pero ya regresa Al terreno De juego Insisto Los jugadores ofensivos No creo que se hayan enfriado Simplemente salen un poquitín Y ven nada más ¿Hasta dónde terminó? De ese strong terminó Arriba Arriba ahí de la Como jardinera Como jardinera Exactamente Algo así Pero bien lo relataste Y nos tocó también un juego Donde bien decías que Gooden juega límite Sí Ese empujón ya estaba Sí En el límite Donde estaba por abandonar El terreno de juego Sí Y justamente ya Ya estaba intentando Ella como que ya Strong ya No rendirse Pero pues ya Ya bajando los decibeles De su carrera Y por eso terminaron Los dos Fuera Fuera del terreno de juego Bien Han terminado ya Tres cuartos completos De nuestro partido 28 17 La pizarra Hacemos una rápida pausa Y regresamos Con el último periodo De este partido Entre Reyes Y caudillos Los caudillos Nos protegemos con Medimex La primera póliza Con cero deducible Y cero coaseguro Protege con Medimex Esta será la jugada En caliente.mx Abrimos la Elige la apuesta Baby Caliente.mx Jugamos por más Más acción Más acción En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida Secor Seguridad Corporativa Los profesionales en seguridad En todo México Búscanos en redes sociales Y cuida lo que más quieres La más alta tecnología A tu servicio Más de 20 años De experiencia No respaldan Secor Seguridad Corporativa Tiene la cantidad de personas Vamos a ver Los profesionales en seguridad Vamos a ver Más de 20 años Tecnico Que hashtag ¡Suscríbete al canal! 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 No vemos mucho que Jeremy Johnson Corre el balón, pero si necesitas una yarda Y tu coreback mide 2 metros Y pesa arriba de 100 kilos Pues no había de otra más que simplemente bajar el hombro Ahí Mike Aguilar, en todos modos ya estaba Dentro de las diagonales el coreback Entonces, sencillo, sencillo lo que tenía que hacer El coreback, por eso apuró a sus tropas Era cuarta y gol, pero no quiso que Los reyes tuvieran oportunidad de hacer Cambios en la línea defensiva Y por eso dijo, vamos, vamos, vamos rápido Inclusive todavía un pequeño engaño de que iba a lanzar Pero no, una yarda la que necesitaba Y el coreback con el tamaño y bajando el hombro Para meterse a las diagonales Bueno, pues ahora Sin dificultades Héctor López Marcos Para conseguir el extra Y ocurrió lo que no tenía Que haber permitido la defensa de los reyes Una ofensiva constante Duradera, longeva del rival Y además concluyó Con 7 puntos En contra en el marcador La loza cada vez Está más pesada para el equipo Del coach Carlos Rosado La pizarra 35 por 17 Con 11 minutos por jugar Y lo decíamos, Alex Llevaban casi media hora Sin estar en el terreno de juego La oficina de Caudillos Vamos a ver si no están un poquito fuera de ritmo Y no, para nada No, completamente aceitada Esta maquinaria ofensiva Jeremy Johnson Le dieron la bola A Denzel Strong Le dieron la bola A Justin Lewis Jeremy Johnson conectó Con sus diferentes receptores Con Vaughn Que se escapó 30 yardas En una pantalla Malik Stanley No, no O sea, esta Esta ofensiva de los Caudillos Verdaderamente Da gusto ver una ofensiva así Así de bien aceitada Sí, sí Dominante También destacar Lo que hacen los frontales Los guardias Los tackles Dándole buena protección Pocas veces hemos visto En dificultades A Jeremy Johnson O para entregar el balón Por la vía aérea O para entregarlo De manera directa Con sus corredores Han estado lejos Del coreback Los frontales defensivos O los linebackers De los Reyes de Jalisco Sí, sí, no, hoy sí Ha estado bastante Bastante tranquilo Jeremy Johnson Fuera de ese De esa intercepción Que sí fue un pase Bastante arriesgado En ese segundo cuarto Ya viéndose Como números Más Acostumbrados Jeremy Johnson 23 intentos 15 completos 192 yardas Sigue con una intercepción Pero ya con ese pase De touchdown A Saúl Torres Y ahora con un touchdown Terrestre también En semana uno Jeremy Johnson Lanzó para 341 yardas Y cuatro envíos De touchdown En esa victoria En contra de los jefes 28 por 12 Aquí le restan Ya menos de 10.50 Por jugar Y se prepara Raúl Reyes Le pega En los brazos Ahí a Mahid Esparza No pudo quedarse Con el envío Pasa incompleto Raúl Reyes Por su parte Pues bueno Sigue siendo una Actuación un tanto Discreta 11 completos De 18 intentos 73 yardas Es un touchdown Y una intercepción 73 yardas La verdad No es nada Cuando tienes A una tripleta De receptores Como Hextal Como Rodney Cruell Y el propio Miles Wright Como a la cerrada Que se queda Como receptor abierto Regresa A su posición original El envío Uy El pase es interceptado Y lo pueden Ya pisó fuera Ya pisó fuera El pase es interceptado Bueno 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 Pues parece que ya Todo esto está escrito Y está cantado Raúl Reyes Nuncio Independientemente De los errores Los castigos Y demás Parece que no estaba En su mejor día Esta tarde Aquí en Guadalajara Si no Aquí perfectamente Telegrafiado por Sergio Cantú El linebacker Bueno Enlistado el linebacker Pero sabemos que su posición Es bastante híbrida En esta defensiva De los caudillos Y si Raúl Reyes Nunca lo vio Nunca lo vio Y le puso En las manos El balón A Sergio Cantú El veterano Que entonces Alcanza a salirse En la yarda 21 Si pisa ahí Del lado izquierdo Ese de ahí Ese de ahí Le hubiera faltado Un poquitito más De equilibrio Y se iba hasta las diagonales El veterano De estos caudillos Pero bueno Ya entonces Pensándome Alex En su primera exhibición De 40 puntos Si El año pasado Ya lo vimos Si no me equivoco Fueron tres veces En la temporada regular Que los caudillos Superaron 40 puntos Entonces Pues regresando ya A ese nivel De 2023 Donde Si se veían Como una completa Aplanadora De fútbol Si En los últimos Me atrevería yo a decir Los últimos seis cuartos Porque todavía La primera mitad Contra Mexicas Les costó trabajo Pero ya Los últimos seis cuartos Ha sido una cosa Pero impresionante Del equipo de Chihuahua Y se va a seguir manteniendo Como el equipo Que Que está mucho mejor En el diferencial De bueno Fumbo Ya había terminado La jugada Good en la labor Defensiva Ahí uno de los hombres De línea Recuperando El balón Decíamos Cuando Tienes un Un equipo Que genera Muchos puntos Y permite Pocos O sea Tiene un amplio Margen De De tener Ventaja En cada una De sus presentaciones En cada uno De De los partidos Y bueno En la acción anterior Muy telegrafiado Ese pase Buscaban a Ronald Krill Que estaba engañando Que iba a regresar A su posición original Sale por pase Y bueno En la intercepción Muy muy al pendiente Ahí Cantú Ahora la jugada Terrestre Para llegar dentro De la yarda 15 Ya suenan los silbatazos Una vez más El incansable Good en la labor Defensiva Deteniendo a Denzel Strong Aquí inclusive Los caudillos Bueno A pesar de que empiezan En zona roja Prácticamente Esta acero ofensiva Pues también Ya no hay mucha necesidad De No quiero decir De anotar Sino de De ser tan agresivos O sea Si con tus tres corredores Puedes conseguirle El primer 10 Bajarle al reloj Bajarle al reloj Sobre todo Exactamente O sea Aquí es una tercera Y cinco Muy manejable No voy a decir Que no van a lanzar O sea Está en las posibilidades Pero vaya Esos primeros dos downs Bastante conservadores Pues bueno Demostrando que Inclusive Caudillos ya quiere Bajarle a ese reloj Si que se agote Y que se vaya Lo más rápido posible El pasecito corto Corta hacia el centro Ya consigue la primera oportunidad Y por qué no El touchdown Malik Edward Stanley Consigue perforar Las diagonales Y así lo celebran Los caudillos Que cada vez se acercan más A su cuarta victoria De la temporada Cuarto touchdown Para Malik Stanley Número 9 Y que le dicen Tranquilo Tranquilo Todavía no me corones Todavía falta Porque estos caudillos Punto medio De la temporada Se están acercando Peligrosamente A ese Quinto ganar No peligrosamente Se están acercando De una manera Monumental Para llegar a ese 5 y 0 Pero pues ahí está Primera vez En la temporada Que los caudillos Van a cruzar La cifra De los 40 puntos Completamente Ya entonces Recordándonos Lo que fue Ese 20-23 Tan excepcional Que ojo No es que fueran Invencibles También tuvieron Varios partidos En los que Parecía que peligraba El invicto La visita a Mexicas Que iban perdiendo 34-13 Fundidores Les vendió La victoria muy cara Tanto en semifinales Como en temporada Regular O sea No es que fueran Invencibles Bueno En la marca Casi fueron invencibles Pero dentro Del desarrollo De los juegos No es que fueran Completamente inalcanzables Aunque nadie Les pudo quitar Esa marca Y hasta el momento Pues bueno La diferencia son 32 No son 25 puntos 25 puntos Ahora Lo peligroso De esto es que Y así es un referente De una máquina Bien aceitada Cada vez se ve mejor El equipo De los caudillos O sea De lo que fue Su presentación En esta campaña Semana 1 En contra de los jefes Su partido En contra de Galgos Que apenas sacaron Por un touchdown Bueno Está llegando A la mitad De la temporada Como el equipo Más sólido De toda la liga No no Y eso Y sobre todo De que venimos De la derrota De los fundidores 41-20 A mano de los dinos En el clásico Del norte De esta LFA Al momento Que vemos que Bueno el kickoff Le va a dar Buena posición De campo A los reyes O sea Parecía Parecía Y no con esto Ya estoy eliminando A los fundidores De la contienda Y ya decir Que caudillos Va a ser campeones Pero vaya Parecía que mucha gente Ya se estaba antojando Servidor incluido Ese partido En dos semanas Entre dos potenciales Invictos Claro Fundidores Y caudillos Pero pues bueno Entonces aquí Fundidores caen De visita Permitiendo 40 Caudillos Como responde Metiendo 42 De visita Y hasta el momento Todavía Todavía falta Este Fútbol En este partido Así que Bien Completamente De acuerdo contigo Alex Caudillos No solo está invicto Sino que está mostrando Su mejor fútbol En este momento En este momento Cuando llegamos Ya la segunda parte A la segunda etapa De la temporada Perfilándonos A la semana 6 y 7 Donde enfrentarán Los caudillos En saltillo En semana 6 A los dinos Y en semana 7 En Chihuahua Recibirán A los fundidores Mientras tanto El equipo Del coach Rosado Estará enfrentando A los galgos De Tijuana En este mismo escenario En el estadio Reyes Y después viajarán Para enfrentar A los jefes De Ciudad Juárez Ya unos 8 minutos Para que los caudillos Canten esta La décimo cuarta victoria En temporada regular De deslizarse Para esta semana Si lo alcancé a ver Hace rato En una toma Si lo alcancé a ver Pero pues yo creo Que entonces Están decidiendo Resguardarlo Es un tipo muy menudo La verdad Vitalista Enlistado creo que En 78 kilos De peso Entonces está bien Protegerlo Contra una frontal Tan feroz Como es la de caudillos Raúl Reyes Comprando tiempo Pero decide Mejor lanzar Este pase Fuera del terreno De juego Se detiene En el crono En 7 con 46 Y vendrá Tercera oportunidad Con las mismas 10 yardas Por avanzar ¿Cuál es la muestra De que ha sido Un juego Redondo Para los caudillos Alex O sea de que No ha sido Solo la ofensión Sino pues obviamente La intercepción La serie anterior De los Reyes Terminó En una intercepción De Jorge Cantú 42 puntos Pero 311 yardas Iba a decir Solo 311 yardas O sea No son solo 311 yardas Pero es Un tanto discreto ¿No? O sea Para lo que sabemos Que tiene este potencial De caudillos De Chihuahua Si sin duda Bueno Otro pase Que obliga Al corredor A buscarlo Hizo demasiado Hay López Subieron 455 yardas Y anotaron 21 puntos O sea Más o menos Estaría como la estadística Para arriba Pero por eso menciono Los turnovers Las intercepciones El fombo recuperado Por Máximo González Y este Pues la manera En la que también Inclusive los propios Equipos especiales ¿No? Ese regreso De Chris Vaughn En la primera mitad Para poner a los caudillos En la yarda 30 Y eso De vino de la primera serie De Touchdown O sea Ha sido un juego Completamente redondo Completamente Este Destacado De las tres fases Del balón Ofensa Defensa De equipos especiales Para los caudillos De Chihuahua Tal vez la única Gran Oh Ahí fuerte el contacto Creo que ese Quien se quedó tendido Fue Número cero Torian Taylor Ya se levanta Es que Su mano quedó Atrapada En el fuego Amigo Pero Inclusive Tal vez La única La única Este No quiero llamarle error Pero bueno Donde si se vieron superados Fueron los equipos especiales Con el regreso De Jordan Quitas ese regreso Y el marcador Está a 42 días Alex Si realmente Si quitamos ese trabajo De los equipos especiales La ofensiva No tuvo mucho Que mostrar En este partido En algunas series Movían bastante bien El balón Conseguían un par De primeros y dieces Pero después Se ahogaban En las jugadas Cometiendo los castigos O cometiendo también Los errores De entregas De balón No caminaba La ofensiva De los Reyes Y de ahí que Pues solamente Pudieron generar Un touchdown Que se dio Después de que El partido Estuvo pausado Por el tema Extradeportivo En la tribuna Viene la presión El blitz Y van a capturar Detrás de la línea De scrimmage A Reyes Salió perfecto El blitz Por parte De Drainbacker Darnell Crosby Que O sea Que clase De profundidad Cuando Darnell Crosby Es la primera O segunda vez Creo que lo mencionamos Darnell Crosby Es un espectacular El linebacker externo Aquí con toda la facilidad Se impuso ahí En el pass rush Al tackle De los Reyes Alberto Gracia Entonces No, no, no Qué clase De frontal Tienen los caudillos Mira otra vez Otra vez van a empezar Ya era cuarto down Entonces van a empezar En la 39 del otro lado Seis minutos Por más que quisieran Bajarle al reloj Alex O terminan en las diagonales O terminan entregando El balón Porque es un campo Muy corto O sea Con dos primeros Y dieces Ya están Adentro de la yarda 15 yarda 10 Entonces por más Que quieran bajarle El reloj Aquí los caudillos Pues bueno Este Va a ser difícil Consumir todo el reloj Sí, van a iniciar Bueno, el pase Completamente desviado Al parecer Ahí Chris Bond Hizo la escuadra Hacia adentro Y el pase De Jeremy Johnson Era con la escuadra Pero hacia afuera Hacia la banda Balón colocado En la yarda 39 Bueno, pues del lado izquierdo Saldrán como gemelos Malik Stanley Y también Christopher Bond Situación de doble gemelo Deciden ir por la parte central Del campo Porque el hueco Fue extraordinario Muy amplio Abierto Para que lo pudiera Explotar Fernando Mejía Ahí sí Starling Williams Le dio un fuerte contacto El Showtime Mejía Corredor excepcional En sus épocas En el deck de Monterrey Y una dupla Pero brutal Lo que fue Fernando Mejía Y Julio César Covarrubias Novato del año En 2023 Hoy corredor de los dinos No, no Era impresionante Ese backfield Sobre todo Fue en los años De 2018 19 Y 22 21 Perdón Que brillaron Ahí en el deck Con los borregos Y ahí viene el hueco Y aquí viene el showtime Se puede escapar A pesar de que seguía moviendo las piernas Fue derribado dentro de la yarda 3 Qué gran jugada nos ha regalado Fernando Mejía Chávez Y te digo O sea, él ya se ha sentado Y disfruta este rol De cerrar los encuentros O sea, aquí ya con la defensiva Muy cansada Pues él está muy fresco Y es un tipo que le encanta Correr el balón Entonces pues él con toda Con todo ese descanso Que tiene en los primeros tres cuartos Pues llega aquí siempre Muy similar Fue la carrera de touchdown La semana pasada Contra los mexicas Ahí para ponerlo ya Fuera de control El partido O sea, 34-20 en ese momento 34-13, perdón En ese momento Aquí pues inclusive Buscando hacerlo ya Una auténtica paliza Con mucho oxígeno Mejía sigue moviendo las piernas Pero se cerró la defensa De los Reyes Máximo avance En la yarda 1 Tendrían que colocar el balón Los oficiales Ya 5 minutos por jugar En nuestro partido Lo que decíamos, ¿no? O sea, por más que Quisieran bajarle el reloj Pues va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado Reyes va a tener todavía Otra serie Alrededor de los 3 minutos y medio Si es que aquí Los caudillos Se tardan en anotar, ¿no? Se anotan aquí Pues bueno Cerca de los 5 minutos Segunda y gol El pase Ligeramente retrasado Pero se quedó con él Es touchdown Por parte de Malik Stanley Y de esta manera Están llegando A los 48 puntos El equipo De los caudillos Segundo touchdown Para Stanley Y su quinto En lo que va de la temporada Entonces, pues bueno Mira, yo me Me ha dado la impresión Alex O sea, en los partidos De caudillos Antes de esta semana Que decían No, pues todavía Les falta un poco de ritmo Todavía Bueno, Stanley ya tiene 5 touchdowns Jeremy Johnson Ya se acerca a los 10 Otra vez Este, no, no, no O sea Ahora imagínate Si yo pensara Que tuvieran ritmo No, pues no Esto sería Imagínate la maquinaria ¿No? Pues poco a poco Están jugando Cada vez mejor Eso sí Sí, sí, definitivamente Definitivamente Insisto Los últimos Seis cuartos De fútbol O sea Iban perdiendo 7-6 con Mexicas Al medio tiempo Respondieron con 28 puntos En la segunda mitad Y bueno 49 aquí En el Estadio Reyes Como de Jalisco No se están guardando Nada No, no Pensando ya En la siguiente semana Alex Sí Por supuesto Los Pues bueno Ya la semana 6 Oficialmente La segunda mitad De esta temporada Tenemos actividad Nuevamente El jueves Y esa es complicada Para los Reyes Porque los Reyes Van a tener jueves Por la noche Aquí contra los Galgos De Tijuana Galgos que no ha ganado Reyes que tiene una victoria Reyes viene de Semana muy corta O sea Van a tener lunes Martes, miércoles Para descansar Y preparar Y preparar el juego Pues va a ser algo complicado Ese va a ser el jueves A las 8 de la noche Al menos así estaba Calendarizado originalmente Para esta Semana 6 Los caudillos Que van a tener Caso contrario Mucho descanso ¿Por qué? Porque van a jugar Hasta el lunes Lunes por la noche En Monday Night Van a visitar A los Dinos De Saltillo El lunes 15 de abril A las 8 de la noche Allá en el estadio Madero De la Plaza Saltillense Mexicas a las 3 de la tarde El sábado Contra los jefes Y fundidores A las 5 de la tarde Contra los Raptors Entonces Pues partidos Muy diferentes ¿No? Tal vez para ambos equipos Reyes recibiendo A unos galgos Pero bueno Reyes va a tener Nada más 3 semanas De descanso Caudillos va a descansar Un día más Pero contra unos dinos Que se vieron Pero impresionantes Contra los fundidores En esta semana 5 Bueno pues hay parte De lo que tendremos En la LFA A partir De la siguiente semana La entrega es directa Y ahí viene Ezequiel Morales Con una ganancia De 4 yardas Yo creo que ya En este momento Si O sea con Insisto No es quitarle O sea señalar A Raúl Reyes De mucho menos Pero Ajá O sea si Si confías en él Como tu coro actitular Y en este momento Del partido Lo sigues manteniendo Yo creo que Por ahí hay una situación Convitada En la que seguramente Lo quieren proteger Porque Ajá O sea insisto Si confías en Raúl Como tu titular Aún para la siguiente semana Pues ya Lo hubieras dejado Fuera del campo Tal vez lo que quieren También darle es reps Pero pues son reps De entregar el balón Si Son repeticiones Para jugar también De manera ya muy Conservadora Ya también el equipo De los Reyes Ya sacó la bandera Blanca La bandera de la paz Para agotarse Lo más rápido posible El reloj Ya esto está definido Será una victoria Muy sólida Y contundente Por parte del equipo De Chihuahua Generando estos 49 puntos Y así Estarán llegando A su cuarta victoria De la campaña Caliente.mx De la LFA Tercera oportunidad Tercera y tres Desde la formación Hoy sin tubo Ahorita les damos La cifra exacta Pero más o menos Así Al relato del partido Creo que fueron Unas cuatro o cinco Entonces Uno de los hombres Fundamentales Hoy bajó su rendimiento Porque la semana pasada Inclusive tuvo Doce tacleos Tuvo doble dígito Para ser el segundo Mejor tacleador Detrás de Starling Williams Que también está En este partido Con el uniforme De los Reyes Que fue líder Con trece tacleos El pase Aguantó lo suficiente Que da la deriva Es incompleto Ahí estaba tratando De hacer la recepción Aldair López y Barra Pase incompleto Seis tacleadas Para Kenneth Bradley Como dices Doce la semana pasada Pero de todos modos Tu seis derribos Son muy buenos Aquí los Reyes Dos series consecutivas Que se la van por ella En cuarta oportunidad Yo no sé Si hubiera sido mejor Bondear la bandera blanca Y despejar Para que los caudillos No tengan campo tan corto Llegamos a la pausa De los dos minutos Alex Vamos rápidamente Una pausa Si tenemos ya La pausa De los dos minutos La pausa De los dos minutos Es presentada por Caliente.mx La casa de apuestas Oficial De la LFA Los caudillos Nos protegemos Con Medimex La primera póliza Con cero deducible Y cero coaseguro Procete con Medimex 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! Los Caudíos nos protegemos con Medimex La primera póliza con cero deducible y cero coaseguro ¡Protéjese con Medimex! ¡Es Intersecario! ¡Es Intersecario! ¡Esta será la jugada en Caliente.mx! Abrímosla, elige la apuesta. ¡Ready! Caliente.mx, jugamos por más, más acción. Termochiza, patrocinador de los Caudillos de Chihuahua. Con más de 30 años de experiencia, nos mantenemos en la preferencia y el gusto de nuestros clientes. Tu mejor aliado en aislamientos térmicos para tuberías, equipos y construcción. Termochiza, acompañando a los Caudillos de Chihuahua a construir el camino rumbo al campeonato. Secor, Seguridad Corporativa. Los profesionales en seguridad en todo México. Búscanos en redes sociales y cuida lo que más quieres. La más alta tecnología a tu servicio. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Secor, Seguridad Corporativa. Más de 20 años de experiencia. 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 Gracias.